Hola chicos, muy buenas, bienvenidos, hemos llegado ya, ya estamos aquí a punto de arrancar. Tenemos que pediros disculpas, nos hemos retrasado 7 minutos, pero bueno, como veis estamos en un sitio nuevo. No os preocupéis, este escenario todavía no está terminado, estamos trabajando todavía en él. Seguramente la semana que viene veáis ya la versión final, pero bueno, yo creo que por lo menos está todavía, para esta primera semana, bastante apañado, ¿no? Buenas noches, Joan Prieto. Buenas noches, Ángel, hacía mucho que no empezábamos la primera, bueno, lo que es ahora conocida la primera división. Hacía tiempo, no sé qué pensará la gente, ahora ya estoy aquí leyendo a los catedráticos a ver qué opináis. Estoy un poco nervioso, la verdad. Sí, no, siempre los nervios estos del primer día de temporada siempre están ahí, además hoy hemos empezado un poco aquí a matacaballo, nos hemos encontrado con todo empantanado, pero no os preocupéis, estamos aquí, lo importante que es el partido, lo tenemos ya listo y a punto de arrancar el primer partido del día que vamos a ver, va a ser el que va a enfrentar a Keith contra Serious Gaming. Ya tenemos a los equipos listos y preparados. Esto es la primera división aquí, esta temporada tenemos, recordad, a tan solo 10 equipos frente a lo que había sucedido la temporada pasada, que teníamos a 12, hemos reducido y lo iremos explicando, por supuesto, durante la temporada que es lo que va a ir sucediendo, pero lo más importante es que las temporadas ya no duran 6 meses, ahora hay sprints que duran tan solo un mes y medio y al finalizar ese mes y medio existe la posibilidad de que un equipo o varios desciendan a esa segunda división. Así que, bueno, a punto de empezar ya este primer encuentro, lo dicho, este Keith contra Serious Gaming. Y bueno, Priento, ¿qué me puedes contar de esto? Bueno, pues detallar un poco más lo que has contado, como has dicho, la temporada se divide en 3 sprints y al final, cuando termina cada sprint, que aproximadamente dura más o menos un mes y medio, los 8 primeros de la primera división, en la primera división hay 10 equipos. La primera división es la máxima categoría de Call of Duty aquí en la LVP. De estos 10 equipos, al finalizar cada sprint salen 8 equipos, los 8 primeros, y los dos últimos, los dos equipos que han quedado, novenos y décimos de esta primera división, al terminar cada sprint, se la van a jugar contra con los dos mejores equipos del ranking, en una fase de promoción para ver quién sube a primera división y quién desciende. Explico esto porque mucha gente, y aprovecho, mucha gente pregunta, ¿dónde está el equipo de Bane? ¿Dónde está el equipo de Spirit Gaming? ¿Dónde están estos equipos que son tan buenos y no están en primera división? En su día perdieron la plaza y por lo tanto ahora mismo están en el ranking abierto. En aproximadamente un mes y medio, más o menos, tendrán la posibilidad de jugar esa fase de promoción y ascender a primera división. Siendo los equipos que son, creo que no tendrán ningún problema en subir a primera división, así que no os preocupéis, nosotros también tenemos ganas de ver a equipos como Bane o como Spirit, así que si ellos quieren, en un mes y medio estarán en primera división sin ningún problema. Correcto, tengo por aquí los equipos, perdón, los jugadores que van a estar en cada uno de los lados en este primer encuentro, en este KIF contra Serious Gaming. No sé si ha habido algún cambio, pero de momento aquí yo tengo puesto en KIF, Giotek, a Weril, Kame, Curce y Valledu y en Serious Gaming al señor Torete. Un saludo desde aquí a Torete, siempre le tenemos especial cariño a este jugador. Y se ha juntado con Tango, con Bogueta, con Boguepa y con Peroe. No sé si es Peroe o Peroje, ya me lo dirán aquí. Pero hay que decir que ha habido cambios de última hora en los últimos 3-4 días. También tengo que recordaros que todos los equipos de primera división están obligados a tener a un quinto jugador, a un jugador reserva. Ese quinto jugador, ese jugador reserva puede jugar perfectamente el ranking abierto, no tiene por qué estar de reserva y no jugar nada más. Ese jugador tiene la posibilidad también de jugar el ranking abierto, pero sí que es verdad que todos los equipos están obligados a tener a un quinto jugador, a un jugador reserva y ese jugador puede jugar cuando el equipo lo necesite. En el caso de que el equipo donde estaba ese jugador reserva del ranking suba a primera división, ese jugador reserva tendrá que escoger si quedarse en el equipo del ranking o subir a primera división. Por aquí los mapas tenemos un poquito de lío con el streaming, pero no os preocupéis, es el primer día lo iremos mejorando. Sí, decía esto porque enlazándolo con los cambios, puede ser que como ha habido cambios de última hora no nos hayan notificado que cambios ha habido y tal, pero creo que Tango no va a jugar este partido. Al menos veo a Terez, ahí no sé si Terez era el quinto jugador del equipo de Serious Gaming o ha sido un cambio de última hora del equipo, a ver si nos lo pueden confirmar, porque ya os digo, ha habido cambios estos últimos dos o tres días, ya sabéis cómo va la cosa aquí a veces con Call of Duty, que los equipos hacen cambios justo antes de empezar siempre. Pero bueno, de todas formas, en principio yo no veo a Tango aquí en la partida, lo digo porque puede ser que no sea Tango el que juegue. Tango que fue, de hecho, en el torneo de reducción que vimos, el jugador más destacado de su equipo. No sé cómo juega Drez de momento, o Dreci, pero Tango no sé si va a jugar. Sí que fue el jugador más destacado de su equipo en el torneo de reducción. En el equipo de Kif sí que es verdad que no hay cambios. La plantilla de Kif, como bien ha señalado antes Ángel, mantiene a su capitán, que es Weril. Weril sigue en el equipo de Kif, pero ha metido a tres jugadores completamente nuevos. Ha apostado por un equipo renovado. Ahora no tienen azul, no tienen Anvidian tampoco, pero tienen, en cambio, tres jugadores que creo que son muy buenos. Y no solo que son muy buenos, sino que también tienen mucha proyección por delante. Y eso es importante en un equipo de jóvenes promesas, ¿no? Que tengan trayectoria de aquí en adelante, que tengan ganas de mejorar. Porque al fin y al cabo son estos equipos los que al final dan la sorpresa tarde o temprano. Yo creo que el equipo de Kif puede ser uno de esos equipos que nos puede dar la sorpresa algún día de estos. Puede ser hoy o más adelante, ya veremos. Bueno, pues voy a decir por aquí a ver si podemos arrancar. Sí, pues me dicen que todo correcto. Así que vamos a arrancar ya con este primer mapa. Lo he dicho, perdonad por los problemas de streaming. Los iremos puliendo, pero estamos en el platón nuevo. Hemos hecho el montaje ahí un poco a mata caballo. Y de momento estamos arrancando. Lo importante es que, sí, esperemos que... De momento mola, ¿eh? Ya iremos enseñando un poquito más. Estos son los mapas que vamos a ver en este primer partido de hoy. Empezaremos en un Biolab para el primer Hardpoint. Después nos iremos a Detroit. El enlace en esta ocasión será en Comeback Ascent. Será el cuarto mapa, si fuese necesario, en tomar la bandera. Y el último, buscar y destruir en Recovery. Estaba haciendo así antes cuando tengo muchas ganas de empezar a ver a los mejores equipos. Aunque faltan algunos que ahora por ahora están todavía en el ranking. Pero tengo ganas de ver también a esos equipos cuando suban a primera división. Vamos a ver si me deja irme para el juego. Que está el programa laqueando un poquillo. Disculpad, le he dado al juego. Pero de momento parece que no me hace mucho caso. Mientras arranca del todo. Estamos viendo ya estos primeros momentos de partida. Como he dicho, disculpadme, pero no acaba de conectar. Ahora ya le apetece. Ya estamos aquí. Por fin ha arrancado con este primer mapa. Estamos en punto caliente en Biolab. Y bueno, parece que el equipo de Serious Gaming se pone ya por delante nada más empezar. Sí, este primer Hardpoint ya lo hemos dicho muchas veces. El equipo que suba más puntos es el equipo que consigue más bajas dentro. Lo importante aquí es conseguir muchísimas bajas. Saber moverte bien aprovechando las coberturas. Y lo ha hecho muy bien el equipo de Serious Gaming. Que ha conseguido ya 35 puntos en este primer Hardpoint. Quedan todavía 14 en juego para disfrutar. Ahora se mete el equipo de Kiv para rascar algunos puntos. Y ya va a rotar en breves el Hardpoint. Nos vamos ahora al segundo Hardpoint. Ya están rotando también los dos equipos. Kame, que va a ser el encargado de sumar sus últimos 3-4 puntitos. Y ya está el equipo de Serious Gaming bien colocado. Buena. Ha tomado bien ahí la zona Peroe. Es triple para el equipo de Serious Gaming. Estamos con Peroe precisamente ahora en el Biolaboratorio. Muy lejos el equipo de Kiv del Hardpoint. Ahora van a intentar entrar. Peroe aguantando desde el medio. Muy bien colocado el equipo de Serious Gaming. Ahí va Peroe haciendo para apoyar a sus compañeros. Consigue de momento la primera. No puede con el segundo. Vamos a ver a Torette ahora desde dentro. Va a caer finalmente. Se lo ha cargado Kame desde arriba. Drez también viene desde abajo. No consigue de momento ninguna. Es doble para el equipo de Serious Gaming. Curse consigue también la doble. Viene el equipo de Kiv muy fuerte. Ahí se mete Weril dentro del Hardpoint. Consigue también la doble. Weril cuidado que puede conseguir la triple. Viene el equipo de Serious Gaming al completo por delante. Aguantando ahora el equipo de Kiv. Quedan 20 segundos para que rote el Hardpoint. Son casi 40 puntos de ventaja para el equipo de Serious Gaming. Bueno pues han empezado desde luego bastante fuertes. Lo que tú dices. Casi 40 puntos en tan solo minuto. Casi 2 minutos. Minuto 50. Es muchísimo. Así que empiezan bastante bien. Vamos a ver a Bogepak. Que se ha puesto este nick Bogepak. Bogepak. Vamos a... No sé si llamarle así directamente. Bogepak. Me gusta. Me gusta ese nick. Ahí se mete ya para adentro. Está el almacén activo. Se mete Bogepak. Consigue la primera. Consigue la segunda. Drezzi. Ahí está esperándose desde dentro. Saliéndose de nuevo hacia afuera. Tomada perfectamente la posición en el equipo de Serious Gaming. Bogepak además que se permite salir hacia afuera para cubrir la parte exterior. Puede conseguir esa baja. Finalmente le ha costado un poquito pero se la lleva. Se la acaba llevando y curse por la salida. Por la entradita. El pasillo acaba muriendo también a manos de Drezzi. Que estaba bien situado dentro. Es muy difícil ahora para el equipo de Kip romper esta posición. Muchísimas balas falladas aquí por parte de Edu. Se mete Peroe. Vamos a ver qué puede hacer. De momento ahora sí el equipo de Serious Gaming está sumando muchos puntos. Y se están poniendo ya una distancia interesante. Ahí está Peroe que intenta aguantar lo que le viene por la parte de fuera. Escamel que ha conseguido la doble desde esa posición. Otra más para Güell. Y ahora sí consigue meterse al equipo de Kip. Pero ya solamente quedan 13 segundos. No van a poder hacer prácticamente nada en esta posición. Y de hecho ya está rotando el equipo de Serious Gaming hacia el siguiente Hardpoint. Hardpoint de la ducha. Vamos a ver si se colocan en posición. Hardpoint del... No, me he equivocado yo. Era el del ventilador. Era el de la plataforma. Ahí está. Es Güeril. Ahora viniendo ahora sí desde la ducha. Vamos a ver qué puede hacer. He visto un jugador delante que se lo consigue llevar sin ningún problema. Torete salta para intentar alcanzar la plataforma. Vea un jugador y consigue muy rápido. Aquí ha estado Güeril para acabar con ese jugador de abajo. Pero no le ha servido para demasiado. Escamel que ahora se incorpora. Salta. Ha visto ese jugador también que tenía abajo. Y no se consigue meter de momento. Kame consigue acabar con ese jugador muy tocado. Otro más para Kame. También parecía tocado. Puede ser la triple para él. Pero por lo tanto se queda aquí aguantando. Esperando las posiciones. Tocado no. Tocado no. Es el ASM1 que mata. Es así, ¿no? De normal. Sí, es así de normal. Bueno, explosiones. Es lo que pasa. O sea, ahí está Kame ahora sí desde lejos. A esa distancia ya no explota tanto. Pero de momento se va a quedar aquí aguantando. 64-124. 60 puntos. Casi el doble de diferencia para el equipo de Serious Gaming. Que yo creo que se han sabido adaptar mejor a este partido. Parece que están un poquito más en forma. El arranque siempre de una temporada de un partido es difícil. Pero me da la impresión de que Serious está muy por delante ahora mismo. Queda mucho partido todavía. Ahora está, de hecho, el equipo de Kipin colocado en el hard. Por ahí va a intentar detallar el equipo de Serious Gaming. Gurse se lleva al primero. Vamos a ver si consigue a la segunda. No puede acabar con Bogepa. Viene Serious Gaming con la triple. Doble de Bogepa. Triple de Bogepa. Bogepa que ha limpiado completamente el hard point. Él solito. Pero ahora cubriendo la zona de la S. Se va hacia el hielo, ¿no? Vuelve a donde antes. Doble para el equipo de Kipin. Que va a volver a intentar entrar. Dredd consigue la primera de momento. Pone el hard point en disputa. El equipo de Kipin puede conseguir la doble. Dredd se lo ha llevado finalmente Weril por delante. Weril desde dentro. Consigue también la doble. Muy bien. Weril a punto de conseguir la triple. Es Bogepa finalmente quien acaba con el. Que entra con el ball. Ahí está el equipo de Serious Gaming dentro del hard point. Se da la vuelta a Bogepa. No puede acabar con ese jugador. Edu responde con la doble. Kame desde dentro. Consigue de momento la primera. Es triple para el equipo de Kipin. Quedan 15 segundos para que rote el hard point. Queda mucho mapa por delante. 81. 82 puntos ahora mismo para el equipo de Kipin. 145 para el equipo de Serious Gaming. Puede remontar todavía el equipo de Kipin. Buena baja de Kame ahora sobre Torete. Quedan dos segundos tan solo para que rote el hard point. Y una rotación un poco lenta ahora en mi opinión del equipo de Kipin. Serious Gaming está colocado ya en el siguiente hard point. Y tienen que entrar ya porque se están. Son 150 puntos ya para el equipo de Serious Gaming. No de hecho yo no sé si adelantarme ya a la consecución de este mapa. Me parece que Serious lo tiene bastante bien. Y además hay gente por aquí sorprendida. Diciendo cómo está haciendo esto Serious Gaming casi sin entrenar. La verdad es que están empezando muy muy potentes. Pero bueno aquí está Icurce. Intentando darle la vuelta a la situación. Aguantando aquí el ventilador. De momento 30 segundos son los que quedan de este hard point. Y vamos a ver porque si no se mete pronto el equipo de Serious le pueden recordar bastante esa diferencia. Que ahora mismo es de 47 puntos. Se queda Icurce dentro. Sigue esperando a ver qué pasa. Otra baja más para él. Perfecto. Vamos a ver si puede aguantar aquí dentro el equipo de Kipin. No pues es una triple de Dressi. Triple de Dressi entrando. Se ha limpiado completamente al equipo de Kipin. Boguepa culmina la última. Y consigue meterse para adentro. Aunque quedan también bastantes puntos. Bastantes pocos puntos. Perdón de ese hard point. Estamos ahora con Torete adentrándose en el naranja. Vigilando ese pasillo amarillo. Ahora tiene un jugador a la izquierda. Que se duerme un poco. Pero no puede finalmente acabar con el Torete. Es Valleduel que se ha hecho además la doble. Desde esa esquinita. Desde ese rincón. Ahí está Dressi. Vigilando desde el naranja. Consigue la baja sobre el de arriba. Madre mía. Así que mata la SM1. Otra más para Dressi. Y está metiéndose ahora sí para adentro. El equipo de Serious Gaming intentando mantener esa diferencia en 50 puntos. De momento un buen colchón. Pero Kip se ha acercado bastante. Ahí está Weril desde la parte de fuera. No consigue hacer tampoco demasiado. Boguepa subido arriba del todo. Se queda muy tocado. Él opta de momento por esa ball. El que le sirve ahora para acabar con ese... Al menos hacer la asistencia sobre ese jugador que tenía a la izquierda. Se sigue quedando en esta parte superior. Acaban con Boguepa. Es Kamel que ahora intenta meterse por debajo. Son 15 segundos lo que queda. Ya tan solo al menos lo ponen en disputa. Pero se lo acaban cargando. Aquí ha conseguido una diferencia de puntos importantísima. Prieto el equipo de Serious Gaming. Y yo me atrevería a decir que ya casi definitiva. Ahora simplemente disputando un poco los hardpoints que quedan. Debería ser suficiente. Son casi... Son 72 puntos. Cada parcial está siendo favorable para el equipo. Para el equipo de Serious Gaming. Son 200 puntos ya. Les quedan solo 50. ¿Puede el equipo de Keef remontar todavía? Hemos visto cosas más fuertes que esta. Pero lo va a tener complicado. Ahí va a intentar entrar el equipo de Keef. Ahí va Edu el primero. Curse consigue de momento la primera. Se ha metido el equipo de Keef. Puede ser una buena oportunidad para remontar el marcador. Lo tienen que tomar prácticamente... Bueno, prácticamente no. Lo tienen que tomar todo para reducir las diferencias. Ahí es doble para el equipo de Serious Gaming. Podrían ser problemas para el equipo de Keef. Ahí está Edu aguantando. Desde la esquina vamos a ver si consigue el equipo de Serious Gaming entrar. Es doble para Kame con el ASM1. Edu consigue muy bien acabar con Peró que intentaba disputar un poco el hardpoint. 20 segundos para que rote el equipo de Keef. Cuidado que está remontando el marcador. 160 puntos ya para el equipo de Keef. Edu desde la esquina. Finalmente Willi quien consigue la doble. Buena baja ahora de Edu. Es triple ahora para el equipo de Keef. Edu a punto de conseguir la última. Es finalmente Curse quien acaba con Peró. Keef que ha tomado todo el hardpoint. 170 puntos ya para el equipo de Keef. Serious Gaming que ya ha rotado también. Está en el hardpoint de la plataforma. Se va a activar. Queda un minuto y 50 segundos. 210 puntos para el equipo de Serious Gaming. Ventaja de 40. Edu consigue de momento la primera. Podría conseguir la segunda. Lo tiene justo delante. No consigue acabar con él. Lo ha dejado muy tocado. Es finalmente su compañero Kame quien acaba con ese jugador. Edu desde la cadera acaba con Peró. También 173. 216. Se está remontando el equipo de Keef. Buena baja de Edu. Madre mía. Están cogiendo el momentum de la partida. Edu se sube ahora a la plataforma. El equipo de Serious Gaming está un poco descolocado. Viniendo desde el medio. Buena baja de Kame acabando con Peró. Es una baja para cada equipo. Edu entrando ahora desde esta posición. Se va a dar media vuelta porque le vienen dos jugadores. Ahí tiene al primero. No consigue acabar con él. Ahí vamos a ver si consigue la baja. Sí, finalmente la consigue. Se va a meter en el hardpoint. Ahí tiene a dos jugadores. Tiene que acabar con ellos. Edu sí o sí. No puede acabar con ninguno de momento. Peró acaba con Edu. 191. 220. Quedan 65 segundos en juego. Y la ventaja es de unos 30 más o menos. 31 puntos ahora mismo de diferencia. 30 justos. Queda un minuto. Es Dressi el que ahí se queda atascado. Vamos a ver si espabila al equipo de Serious Gaming que parecían tener ganado este mapa. Pero se les puede complicar a él. Ahora falta de 50 segundos. Sin tratar de meter Dressi. No ha durado nada. Ahora sí es una doble del equipo de Keef. Es una triple del equipo de Keef. Kame desde dentro. Está consiguiendo. Ojito porque le pueden dar la vuelta a este mapa. Quedan 40 segundos. Serious Gaming va a intentar entrar por arriba y por abajo. Se mete uno por la ventana. Aguanta Kame en esta esquinita. Consigue dos bajas. Perfecto. Se asoma hacia adelante. Se va a llevar a otro más. Esto puede ser la limpieza. Esto puede ser la remontada del equipo de Keef. Kame se asomó demasiado. Quizás saliendo para afuera. Saliendo del Biolab. Es Edu ahora el que entra para intentar defender. Punto en disputa. Ahora Serious Gaming se mete para dentro. Pero cómo lo está haciendo Edu. Cómo lo ha hecho muchacho. Pero además se equivoca y acaba con su compañero con la granada. Cuidado porque puede ser un error importante. A 10 puntos tan solo. Quedan 12 para que acabe este primer mapa. Ese duel que se queda aquí de momento esperando a ver qué pasa. No sé si... Gana Keef. Gana Keef. Si no se mete el equipo de Serious Gaming. Es una doble de Kame. Y debería ser mapa. Va a ser mapa para Keef. Ahí lo tenéis. Remontada espectacular. Y Keef que se lleva este primer mapa. Cuando Serious Gaming parecía que estaba mucho, mucho, mucho mejor que sus rivales. Pero fíjate. Ahí lo tienes Prieto. Un poquito de pasividad al final. Un poquito de... Bueno, parece que esto está bastante bien. Ese hardpoint del Biolab que ya sabemos es dificilísimo de recuperar. Y desde dentro se lo han conseguido hacer finalmente. Kame se ha hecho los últimos 5 segundos. Se ha hecho como 6 o 7 bajas. Y el equipo de Serious Gaming lo que ha hecho es... En el último momento se ha puesto muy nervioso porque sabía que solo tenía que disputar un poco el hardpoint para ganar. Y lo que han hecho es que en vez de pensarse un poco más las cosas y coger y entrar por diferentes flancos. Han empezado a entrar todos por hielo. Y han empezado a entrar los 4 y cubrir hielo es muy fácil. Lo hemos visto. Kame se ha hecho como 6 o 7 bajas. Y se ha puesto nervioso el equipo de Serious Gaming porque sabía que solo tenía que entrar un poco. Pero claro, solo que tengas a un jugador cubriendo hielo y ya está. O sea, ya vale para cubrir. Y además si entras ahí a lo loco como ha hecho el equipo de Serious Gaming. Así que victoria. Primer mapa para el equipo de Keef. Sorprendente porque... Me sorprende, me sorprende mucho. Hasta los dos últimos minutos, hasta el último minuto y medio me atrevería a decir. Y van 60 puntos por detrás o algo así. Y ha conseguido al final remontar el primer mapa. No lo entiendo. No lo entiendo porque es que Serious Gaming parecía superior en todos los hardpoints. Estaban, lo que tú has dicho, ¿no? Estaban consiguiendo muchos mejores parciales en cada posición. Estaban consiguiendo mejor las bajas. No sé. No sé qué ha pasado un poco al final. Ha empezado todo en esa plataforma que... No me acuerdo quién era exactamente el que la estaba... Me parece que era Edu el que la estaba defendiendo fantásticamente. Y al final la han remontado. No sé... No sé. Yo creo que ha sido error. Hay un poco de choqueo, dice aquí la gente de... De los catedráticos. Dicen que ha habido un poco de choqueo, no sé si ha habido... Yo creo que ha sido un poco de error de Serious Gaming aquí. Porque... Sí, ¿no? Cuando ellos han visto que perdían el hardpoint de la plataforma, lo que tenían que hacer es meterse en el biolaboratorio, en el siguiente hardpoint, en el que ha sido el último. Y decir, bueno, nos quedamos aquí, aunque sea aguantamos 10 segundos, con 10 segundos nos basta. Y en vez de eso han ido a disputar el hardpoint de la plataforma. Han querido sentenciar el mapa en el penúltimo hardpoint, no en el último. Y lo sencillo hubiera sido sentenciar, asegurar el primer mapa en el hardpoint del biolaboratorio. Como no han asegurado el primer mapa ahí, lo que ha hecho el equipo de Kif es aprovechar eso. Han rotado antes que el equipo de Serious Gaming, a pesar de tener también el hardpoint de la plataforma previamente. Y han remontado el primer mapa. El equipo de Kif que ha tomado los tres últimos hardpoints prácticamente enteros. Y eso, bueno, es el mérito del equipo de Kif. Pero yo creo que un poco error del equipo de Serious Gaming. Al final han visto que el mapa se les ponía muy de cara, se han relajado al final. Y claro, cuando vas ganando por mucho el mapa y al final te relajas un poco, no entiendes muy bien qué está pasando. ¿Por qué te están remontando el mapa? Si lo ibas a ganar casi seguro. Porque claro, cuando tienes una diferencia de 70 puntos, tú dices, va, en tu mente, si estás a punto de ganar, tu mente ya piensa automáticamente. Bueno, no hace falta que hagamos mucho tampoco para remontar. Y eso es lo que le ha pasado al equipo de Serious Gaming. Se ha relajado y no ha jugado bien el último tramo de mapa. Pero bueno, 1-0 para el equipo de Kif. Queda mucho partido por delante. Si hemos visto un primer mapa que se ha decidido por tres puntos y además con remontada del equipo de Kif en este caso. Lo que nos esperan los mapas que quedan todavía por ver. Ahora nos iremos a buscar y destruir en Detroit. Un gran mapa en buscar y destruir, por cierto. Me gusta mucho. De hecho, veremos a ver qué es lo que pasa decisivo lo que pasa aquí en este segundo mapa. Os recuerdo que es un al mejor de cinco mapas. El primer equipo que gane tres mapas es el equipo que gana el partido. Bueno, parece que ha habido un jugador que ha tenido problemas de conexión al final del primer mapa. Uno de los jugadores de Serious Gaming. Por cierto, somos mil viewers. Bueno, ya somos mil, pero qué bien. Qué bien, gracias chicos. De verdad, gracias. Y esto solo acaba de empezar. Iremos mejorando, ya digo, poco a poco el plató, la producción, etc. Porque acaba de arrancar una temporada que yo creo que tiene muchas cosas especiales. Sobre todo porque yo creo que por fin la LVP se ha adaptado a cómo funcionan los juegos, a cómo funcionan los equipos, a cómo se comportan los jugadores. Y yo creo que este sistema nuevo en el que cada mes y medio existe la posibilidad de descender y tal va a permitir que muchos equipos se lo tomen más en serio. Haya más tensión competitiva en todos los partidos. Y que sobre todo lo más importante es que sigáis viendo espectáculo vosotros desde casa como habéis hecho hasta ahora. Lo dicho, ha habido un jugador que ha tenido algún problema de conexión. Creo que ha ido a reiniciar a ver si se le soluciona. Pero bueno, ya que estamos por aquí, Prieto, no sé, con estos 10 equipos que tenemos ahora mismo sí que es verdad que hay ausencias. Pero ¿tienes algún favorito para este primer sprint? Porque recordemos, el primer sprint también tiene ganador. Sí, yo creo que el equipo ahora mismo que veo más en forma y con más posibilidades. Bueno, te voy a decir el equipo que creo que va a ser el equipo revelación. Así como hacerte la temporada pasada que el equipo de Eviden iba a ser el equipo revelación de la temporada y acabó... Pues no. ¿No? No, es que vas de listo y no. Yo creo que el equipo de W System va a ser... No sé si va a ganar, pero sin duda va a ser el equipo revelación. Un equipo que nadie conoce. Lo hemos visto tan solo en el torneo de reducción. Hicieron un buen papel. Yo creo que va a ser el equipo revelación como lo fue el equipo de Eviden Victoria la temporada pasada. A lo mejor no quedan primeros, pero sí que están entre las 3-4 primeras posiciones. Eviden acabó cuarto, si no recuerdo mal, la temporada pasada. Yo creo que el equipo de W System puede estar por ahí. Y creo que incluso el equipo de W System tiene posibilidades de ganar. De ganar, ¿por qué no? Al fin y al cabo, no sé si os hemos explicado que al final... Bueno, ya lo hemos dicho antes, ¿no? Pero al final de cada sprint se cogen a las 8 mejores y se hace una especie de playoff. Una especie de torneo. Un playoff para buscar al mejor. Eso es. Entonces, como el formato ha cambiado y es un torneo, el equipo que vaya a quedar primero puede variar un poco. Porque un torneo es diferente a jugar una liga regular. Sí, sí, no está claro. Puede ser que los equipos también no tengan un buen día, el día del torneo, o que ese día estén más motivados. No es lo mismo que se decida una primera posición en un playoff que no que se decida en una liga regular, ¿no? De 6 meses. Pero bueno, yo creo que el equipo de W System va a ser uno de los equipos revelación, sin ninguna duda. No sé si tú tienes algún favorito. No lo sé. Es que he visto muchos comentarios buenos y mucha afición de gente que le gusta de AK y también de gente que le gusta Serious Gaming. Por cierto, supongo que Torete siempre mueve masas y tal. Pero quiero ver a de AK. Quiero ver a de AK porque siempre es un equipo, además tiene jugadores interesantes que yo creo que pueden por fin decir, bueno, ya estamos aquí. Hemos venido a intentar ganar y este es el mejor escenario, ¿no? Para exponerse y para intentar llevarse esas victorias que después son las que cuentan. No lo sé. La verdad es que es un primer sprint que ya sabemos que tiene ausencias importantes y también es el sprint que después menos puntos va a otorgar de cara a la Final Cup. Con lo cual, pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas que no sean a lo mejor tan habituales. Puede haber algún ganador que no sea lo típico que hemos visto hasta ahora. Yo creo que va a haber sorpresas en este primer sprint y que no va a ganar uno de los equipos a los que estamos acostumbrados. No olvidemos también que está el equipo de Cerberus ahí, o sea, que es un equipazo también y yo creo que uno de los favoritos, sin ninguna duda. Siempre, siempre lo son. Además son dos temporadas consecutivas jugando bien. Eso no se consigue de la noche a la mañana, desde luego. Bueno, pues seguimos esperando, chicos. Vamos a hacer una pausa. Así aprovechamos a cambiar un par de cosillas y nada, volvemos enseguida en cuanto que vuelva porque, lo he dicho, nos han comentado que había, no me acuerdo quién era, pero tenía algún problemilla. Ahora mismo volvemos, chicos. Hasta ahora. Bueno, chicos, pues estamos aquí. Continuamos esperando a que vuelvan esos jugadores. Parece que, bueno, que ya sabemos lo de los didos y estas cosas. Hay alguien que no le apetece, no le apetece. Dice, no vais a jugar en la primera división. Ya está. No sé, hay alguien a quien le da rabia que haya tanta gente que quiera ver streamings de la LVP. Así que, chicos, de momento ese es el problema. Estamos intentando, bueno, ver si podemos buscar alguna solución. Ya sabéis que es complicado buscar soluciones a este tipo de cosas, pero, bueno, pues estamos haciendo todos los procedimientos, etcétera. Reiniciar routers, reiniciar skypes y todo esto. Pero, bueno, mientras esperamos a que regrese, parece que son varios los jugadores de Serious Gaming. También han comentado que podría ser, que por eso se les haya escapado ese primer mapa, que han empezado a recibir estos ataques. Pero, evidentemente, todo esto son suposiciones, es lo que nos están comentando por aquí. Pero, bueno, estamos leyendo todo lo que nos decís, por supuesto, en el chat. Por si nos queréis preguntar cualquier cosa, recordaros que, en principio, después, si nos dejan, vamos a tener este partido entre Evident Victory y Cerberus. Partido interesante, yo creo, también, sobre todo, por ver el estreno del equipo de Cerberus. Y Evident Victory, que también es un equipo fuerte, no lo olvidemos. Evident Victory están aquí por sus propios medios, hicieron un buen torneo, yo creo, de reducción. Y se han quedado en una buena posición. No esperamos, a lo mejor, grandes sorpresas de Evident Victory en esta temporada, pero quién sabe. Bueno, Evident lo pasó realmente mal, o sea, perdió el partido, de hecho. El primero sí. El primero. El primero sí, pero no sé. A mí no me disgustó cómo jugó en general Evident. Y el que ganó, lo ganó por muy poquito, o sea... Pero, ¿qué pasa? ¿Me quieres dejar...? No, a ver... Me estás llevando a la contraria, Prieto. No, yo creo que hay que ser realistas. O sea, el equipo de Evident, desde que quedó 0-4 en la Final Cup, no es el mismo equipo que nos sorprendía en cada partido y que eran capaces de ganar a cualquiera. El equipo de Evident, desde que perdió en cuartos por 4-0, el torneo de reducción no hicieron un buen torneo, simplemente porque no entrenaron lo suficiente. O si entrenaron, pues a lo mejor, yo que sé, a lo mejor se entrenaron, pero no... Es por eso que el equipo de Evident ha hecho cambios. O sea, el equipo de Evident ha hecho cambios, como veremos después, para intentar solucionar esos problemas de equipo que tenían, que bueno, que entrenaban, pero que no, a pesar de todo, no conseguían ganar los partidos. Y a veces pasa, ¿no? Que mentalmente te obstruyes un poco y no sabes por qué no te salen las cosas y lo mejor cuando pasa eso es cambiar de compañeros y bueno, ahora parece que no les está yendo nada mal, por lo que he visto en Twitter y tal, comentarios de los jugadores con Terremoto les va bien. Porque Terremoto es un jugador que, digamos que al ser tan explosivo y al ser tan bueno realmente, pues digamos que te saca el equipo adelante en muchas ocasiones. Y eso siempre ayuda un poco al equipo. Bueno, estas son las plantillas, Silent, Respawn y Corsa y Terremoto, como decía, cambios en el equipo de Evident, se queda Silent, vuelve Respawn, se queda también Corsa y entra Terremoto. Y Limón con el mismo equipo de la Final Cup, si no me equivoco. Sí, Cerberus es uno de los pocos equipos que apuesta por la estabilidad como clave del éxito y de momento les está yendo bastante bien. Pero no han acabado, ya sabemos de ganar, porque siempre se ha quedado, ya van dos Final Caps consecutivas en las que se quedan a las puertas siempre. O sea, la Final Cup 6 la perdieron contra Caronte en semifinales, pero en el último mapa, en el último momento y la Final Cup 7 igual. O sea, la perdieron en semifinales por muy poquito. Y estuvieron a esto, a nada, a menos de un mapa de llegar a la final. Cerberus, que es un equipo que juega muy bien, pero que le falta ese plus o incluso un poco de suerte al final. Es que al final para conseguir las victorias necesitas, sí que es verdad, algo más. Algo que te lleve a ganar los partidos clave, esos encuentros. Yo creo que lo más cerca que han estado fue aquel 3-4 contra Existence en la primera Gamergy, en la Final Cup 6, si no cuento mal. Aquella vez fue lo más cerca que han estado, yo creo, de haber ganado. Si hubiesen llegado hasta la final podían haberse impuesto incluso al equipo de Toho, y a aquel Giants que consiguió el tercer campeonato de liga. Yo vi a ese Cerberus realmente con fuerza, con mucha potencia. Conseguir un tío como Othnex, que además estaba en su mejor momento. Tenían un verdadero equipazo en aquella época. Y después sí que es verdad que en esta temporada pasada han continuado con esa trayectoria, pero no han acabado otra vez de imponerse en una Final Cup, que es donde tienes que demostrar. A ver si este nuevo formato les permite a lo mejor ir consiguiendo alguna victoria parcial. No nos debería sorprender que Cerberus, por ejemplo, salga victorioso en este primer sprint. Yo creo que no sería sorpresa para nadie. Y este tipo de victorias es lo que ya te va aupando. Porque cuando tú ganas algo, cuando tú ganas una competición, dices, hombre, teniendo los fallos que hemos tenido, porque uno lo va a reconocer, pero teniendo estos fallos podemos mejorar aquí y aquí, y aún así hemos conseguido ganar una competición. Porque eso les pasa a todos, ¿no? Aunque ganes, sabes que tienes esas pequeñas cosas que tienes que pulir. Y eso es lo que le ha faltado un poco a Cerberus. Acabar de creérselo, acabar de llevarse las victorias, y de momento, bueno, pues no lo han conseguido. Veremos si esta es su temporada. Lo que pasa es que es eso. Pain Gaming tiene pinta de que va a ascender. También hay otros equipos que tienen pinta de que van a ascender. A partir del sprint 2, la primera división va a estar bastante competida. Y yo creo que es este primer sprint la oportunidad, lo he dicho, para muchos de estos equipos que todavía no habían conseguido ganar, de por fin, bueno, pues, oye, llevarse una victoria. Dice por aquí que se te ve molesto, Prieto. ¿Alguien me ha preguntado? ¿Me ha hecho gracia? Se te ve molesto. Ah, me preguntan mucho sobre, pegando gritos, todo con mayúsculas, que qué pasa con PS4. Bueno, pues, darnos tiempo. Darnos tiempo a ver si podemos hacer algo con PS4. Se iremos informando en las próximas fechas, pero no nos lo preguntéis mal. Ya le hemos dicho bastantes veces que tenemos planes para PlayStation 4, para esa primera división, pero poquito a poco. Darnos tiempo y os iremos informando de qué va a pasar con PS4. Ya visteis que hicimos el torneo de reducción y continuaremos por ese camino, seguramente. Así que, estaros pendientes a la LVP, porque seguramente PS4 sea una de las protagonistas también en esta temporada número 8. Aún así, seguiremos respondiendo, porque seguramente habrá mucha gente que no la haya visto, pero si alguien nos lo pregunta también. ¿Han dicho algo de PS4? Algo haremos. Pronto os podremos informar un poco mejor, pero algo haremos con PS4. Porque estás molesto, Prieto. Dice, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Sí? Claro, ahora estamos a la misma hora que la división de honor de League of Legends. Por cierto, muy recomendable. Podéis abriros ahí las dos ventanitas, si os parece. Hay que ayudarle, hay que apoyar. Es un juego que ya sabéis que está pasando mala época. Es un juego que tiene muy pocos jugadores. Es el LoL, entonces, pues siempre está bien. Siempre está bien abrirlo. Ya sé que no es tan guay como el COD, que no es lo mismo, que no es tan emocionante, pero... Pero vamos, si abrís la ventanilla, la abrís y minimizáis esta pa... Bueno, minimizar tampoco. Bueno, pero para que nos vean a nosotros, me refiero. Podéis abrirla, dejarla en mute a ellos y dejarnos a nosotros viendo, como decimos, chorradas. Porque de momento... Bueno, ahora parece que arrancan con el mapa. Dicen que sí, que vamos a probar. Dicen los árbitros. Parece que puede ser que las conexiones se hayan recuperado. Así que, bueno, podemos arrancar de momento, parece, con este segundo mapa. Con este Detroit en buscar y destruir. Gracias por vuestra paciencia, chicos. No podemos hacer nada si... Ya sabéis que el tema... El tema de idos es tristemente fácil de hacer. Lo único que hay que tener es mala idea. Y hay gente que, bueno, que no se le pasa ese tema. Así que, cuando se les pase lo del idos, pues dejaremos de verlo en los eSports. Mientras tanto, pues aquí estamos. Intentando arrancar con este segundo mapa. Entre el equipo de Keef y Serious Gaming. Recordad que ha ganado Keef el primer mapa. De una forma fantástica. Con una espectacular remontada al final. Aunque, lo dicho, habíais sospechas de que ha podido pasar algo con la conexión. Pero ya estamos aquí con este segundo mapa. Y estamos desde el punto de vista de Kame. Esperando con esa visión infrarroja. Perdón, encima de los cristales. A ver si puede ver algo por la calle encima del cubo. A través de esa ventanita de la escuela. Es Weril también con lo mismo. Vigilando desde el hotel. Ahora mirando la calle verde. Vigila también la salida de las urgencias. Y parece que le cae algo ahí a Weril esperándose. No quiere tampoco arriesgarse demasiado. Cuidado porque hay un jugador entrando por la espalda. Esperoe consigue la primera baja. Se lleva a Kame por delante. Que estaría distraído. Weril que activa el silencio mortal. Y vamos a ver qué puede hacer con su bal. De momento está bastante mosqueado. No está por ahí. Pero E se ha muerto hace un rato. Y es un 3 contra 3. Pero ya no viene ningún jugador. Por esa parte de atrás. De momento Weril. Que sí que vuelve a su lugar. A ese emplazamiento desde la ventana del hotel. Y se sube para atrás. Vamos a ver de momento el equipo de Keefe. Que no consigue tomar buenas posiciones para plantar la bomba. Aunque ahora podría intentarlo colocar en ese objetivo de... Vamos a ver si les sale. Es Edu el que tiene la bomba. Intercambio de bajas. Storete acaba con Curse. Muere también Boguepa. Otra más para Weril. Que muere también a manos de Drez. Y es un 1 contra 1. Drez y contra Edu. Edu que todavía no ha conseguido colocar. Y no le va a dar tiempo. Despiste. Importante esto de no colocar la bomba. Pero bueno ahí está. Primera ronda para el equipo de Sirius Gaming. Muy bien ahí Drez y... Pues sí 1-0 para el equipo de Sirius Gaming. En mi opinión un ataque... Muy disperso del equipo de Keefe. El portador entrando por esta zona del medio. No sé. No me acaba de convencer mucho este ataque del equipo de Keefe. Veremos a ver cómo plantea los siguientes. Sobre todo si no incluyes plantar la bomba en el plan. Eso es. Exactamente eso. Eso es grave. Ataca ahora el equipo de Sirius Gaming. De momento ganando 1-0. Y nos quedamos con Drez y va a ser el jugador más adelantado de su equipo. Ahí va a ver al primero en cualquier momento. Se echa hacia atrás. Le han dado alguna bala que otra. Ahí va el equipo. Su equipo en apoyo. La primera es para Peroe. Kame responde acabando con Peroe. Precisamente es un 3-3. Ahí asomando Drez y puede entrar en cualquier momento. Se va hacia el medio. La bomba que ha caído en medio. Muy cerquida al objetivo de A. Eso puede ser problemas para el equipo de Sirius Gaming. Ahí está Drez y aguantando desde el medio. Agachándose y avanzando desde el suelo. Arrastrándose. No va a ver a nadie de momento. Caen tiros también muy cerquita. Y es Bogepa con el ASM. Según ha visto a ese jugador disparando a través de la pared. A punto ha estado de acabar con ese jugador. Toretto se lleva a Curse. Ha roto la lata un poco ahí Torette. 3-2 ahora mismo. Otra más de Drez y ha acabado con Kame. Se queda solo Edu contra 3 jugadores del equipo de Sirius Gaming. Consigue de momento la primera. Consigue la segunda. Y lo van a pillar por la espalda. Es el 2-0 para el equipo de Sirius Gaming. Nos dicen que se dice Drizzy. Dri, Dri, Drizzy. Hay otro que dice no. Se dice Drezzy. Pero bueno, diremos... ¿Cómo prefieres decirle? Drizzy o Drezzy. Drez no puede ser. Drez, Drez seguro que no es. Prieto. O sea, Drez no. Te pones dos Es. Pues es para que suene I a lo mejor. O a lo mejor quieres que suene E. Pues Drizzy. Drizzy, Drizzy. Yo creo que la gente prefiere que le llamemos Drizzy. Arranca aquí esta ronda número 3. Sirius Gaming que ya va ganando por 2-0. Estamos con Edu nuevamente el portador de la bomba. Ahora sí parece que Kidd se lo toma con un poquito más de prisa. Bastante humo. Buena estrategia. Vamos a ver si Edu consigue esta baja. De momento no la va a conseguir. Qué buena defensa ahora de Bogepa desde dentro de urgencias. Skame ahora vigilando la parte de atrás. Estamos con Kurze que se lleva a Bogepa por fin. Vamos a ver si puede retomar esa bomba que se ha quedado caída en la sala verde de urgencias. Recarga su ASM1 aquí Kurze. Esperando. El que asome por esa puerta va a pillar una bala y se va a ir para el suelo. Así que ya lo sabemos. De momento no entra nadie. Todos los jugadores completamente estáticos. La bomba al ladito. La podría coger Wellil y colocarla sin ningún problema. Quedan 50 segundos. Esperemos que no le vuelva a pasar a Kidd lo mismo que en la primera ronda. Ahora sí activa el silencio Wellil y toma la bomba. Vamos a ver si intentan rotar por el fondo, por los cubos del laboratorio. De momento vigilando. Atraviesa los handbisana a Wellil. Pues sí que van a rotar. Sí, por la parte de atrás. Vamos a ver si pilla a alguno de los jugadores de espaldas. Lo podría conseguir Wellil por si consigue pillar a Torete. Que no se lo esperaba para nada. Se sube para arriba a Wellil para intentar ganar un poco de perspectiva. Pero tiene la bomba en su posición. Cuidado porque si la pierde en ese sitio le puede salir rana la cosa. Wellil desde el fondo ve a un jugador. Es muy difícil. Se marcha inmediatamente. Se lo encuentra ahora de cara. Esperó. Que se lleva la baja. Y ese queda solo Curse. Que va a conseguir de todas formas acabar con el cuidado. Porque se la lleva. No. Es otra vez ronda para el equipo de Serious Gaming. Otra vez un ataque con dudas del equipo de Keef. Que no confirman. No plantan. No sé qué están haciendo. ¿Por qué tardan tanto en plantar? Bueno, tenía perfecto Wellil para plantar. No he entendido por qué no plantaba al equipo de Keef. O sea, ha habido un momento que no lo he entendido. Sí, de hecho yo creo que Serious estaba precisamente esperando estáticos a que plantasen la bomba y poder entrar. Vamos con Torete. Con el equipo de Serious Gaming. Que ya va 3 a 0 de momento. Recordamos para los que os acabáis de incorporar. Que ha ganado el primer mapa al equipo de Keef. Pues este segundo mapa lo está ganando el equipo de Serious Gaming de momento. Seguimos con Torete. Parece que el ataque esta vez está planteado hacia el objetivo de B. Veremos a ver cómo le sale. Ahí van a intentar entrar. No podremos verlo. La primera es para Edu. En defensa. Es doble para Edu. Cuidado que podría conseguir la tercera. Ha roto. Ha fastidiado completamente el ataque. Edu y Torete. Que recorta un poco las diferencias. Acabando con Weril. Es un 3 para 2. Torete y Bogepa contra 3 jugadores del equipo de Keef. Esa baja de Torete es importante. Ahí está Bogepa. Consigue acabar con Kames. Un 2 para 2. Podría llevársela doble. Es finalmente Edu quien acaba con Bogepa. Vamos a ver si Torete puede marcarse el clutch. Ya lleva una en esta ronda número 4. Se puede permitir perder una ronda el equipo de Serious Gaming. Ahí va Torete. Se va a contra el gol de momento. Consigue acabar con Edu. Buena Torete. Le queda 1. Podrían ser 3 para Torete. Lo he visto justo delante. No consigue acabar con él. Busca la cobertura. Se echa hacia atrás con el SM. Uno desde lejos no consigue impactar. Si lo deja muy tocado no consigue la baja. Sí. Es finalmente el jugador del equipo de Keef. Quien se lleva la baja y la ronda. A punto ha estado Torete. De poner el 4 a 0. Y Curse que lo ha hecho bastante bien. La verdad es que no ha fallado muchas balas. Teniendo en cuenta la distancia. Y que ha saltado una vez. Así que 3 a 1. No se puede permitir el equipo de Serious Gaming perder al menos una ronda. Pero que no se relajen tampoco. Porque ya les ha pasado en el primer mapa. Que no se relajen tampoco en el segundo. Sí, sí. Que no se despisten. Porque desde luego no le están haciendo nada mal. Especialmente Edu. Es lo que te iba a decir. Porque 7 bajas son las que lleva. Y puede hacer el carrito aquí. Ya veremos si no le saca alguna ronda más. Torete consigue el hit. Así que ya sabe que puede ser que alguien esté por ahí. Es buen ir precisamente. Y se lo lleva Torete. Ahí está otra más de Peroe. Esto puede ser bueno para el equipo de Serious Gaming. Estamos con Ikurce. Vamos a ver si puede localizar a alguno de los que le entren por esta posición. Está bastante bien escondido. Eso sí. El equipo de Serious Gaming que está defendiendo muy muy estático. Y así es difícil. Kame muere. A manos de Peroe. Y se queda solo Ikurce. Sale a lo Yolo. Directamente mirando hacia la derecha. Ahí ha visto a un jugador. Pues lo van a cargar inmediatamente. Se consigue llevar a uno. Pero salió muy despacio. Sin hacer demasiado ruido. Pero tampoco demasiado movido. Le pillaron y acabaron con él. Y es 4 a 1 ya para el equipo de Serious Gaming. Que ahora sí parecen que tienen un poquito más encarrilado este mapa número 2. Y bueno de momento 4 a 1. No sé si será suficiente para tomárselo con tranquilidad. Porque ya digo. Edu está haciendo muy buen mapa. Pero ahora no ha conseguido ninguna baja. Todavía queda mucho. Este mapa además es propenso a las remontadas. Es de los mapas más sencillos en buscar y destruir de remontar. A ver no es sencillo. Pero es posible. Ahí defiende ahora el equipo de Keeves. Se van a encontrar ya rápidamente. Es Drez finalmente que se lleva a la primera. Es la primera para el equipo de Serious Gaming. Curse acaba con Drezzi. Boep acaba con Curse. Es un 2 para 3. Pone la igualada Edu. Acabando con Peró. Es un 2 para 2. Edu y Kame contra Boepa. Y Torete va a caer. Madre mía que explotada ahí de Torete. Se queda solo Kame contra dos jugadores del equipo de Serious Gaming. Podría ser el 5 a 1. Cuidado. Kame que tiene que darle la vuelta. Bueno tiene que hacerlo solo. 30 segundos. Tiene tiempo pero está un poco lejos ahora mismo de la bomba Kame. Tiene que empezar a espabilar. Está bien colocado el equipo de Serious Gaming para defender esa bomba que ya está plantada. Ahí va Kame. Se la va a jugar. No va a ver a nadie de momento. Lo puede pillar por la espalda. Lo han visto. Se da media vuelta Kame y lo tiene. No consigue la baja. Lo ha hecho muy bien. Ya ha reaccionado rápido. Pero ha estado más rápido todavía el jugador del equipo de Keef. Y llevaba la SM1. Así que. Así que bueno. ASM1 contra Val. ¿Tú crees que durante este sprint número 1... Mira a ver quién ha disparado antes. Mira. Ha sido Bogepa. Bogepa bastante. Igualmente ha matado. El ASM1 mata de dos balas igualmente. Como un mes antes Prieto. Mi pregunta es. ¿Tú crees que durante este primer sprint... Porque ya cuento que la van a nerfear. Pero durante este primer sprint... No cuentes con eso. Porque hace mucho tiempo ya que está rota la arma. Y no la han baneado. O sea... En PC siempre ha estado rota. Yo no sé... Siempre te lo he dicho. Además desde el primer día. Ahora en consola parece que también. Y la de Rayos todavía. La de Rayos está rotísima en PC. Ahí está. Puede ser la primera de Kame. No. Consigue el hit bar solo. Ojo con el salto. Ha estado a punto de llevárselo. Ahí finalmente Kame ahora le da un poquito de rabia. Sabe que podía haberse adelantado en esta ronda número 7. Pero no ha tenido suerte. Ahora adelantándose el equipo de Keith por el parking. Vamos a ver si le sale bien. Intentando entrar en la escuela por la parte de atrás. Kame vigila esta escalerita. A ver si le viene alguien sacando su bal. Hay intercambio de galletas en la parte frontal dentro de la escuela. Ahí ha visto algo. Kame puede ser la baja para él. Sí. Muy bien. Seguido a Drezzi que le intentaba esquivar con el salto. Es Zincurce desde dentro. Consigue otra más sobre Torete. Consigue meterse el equipo de Keith para adentro. Puede ser la primera ronda en ataque que gane el equipo de Keith en este mapa. Es Boquepa el que puede intentar llegar desde la espalda. De momento consigue llevarse al primero. Sabe que le va a venir otro y se lo lleva perfecto. Qué bien pensado. Cómo piensa Boquepa. Se sube para arriba del cubo. Sabe que es un uno contra uno. Vamos a plantada. Lo tiene difícil pero lo va a intentar. Vamos a ver si se cuela para adentro. Ahí consigue ya entrar en el lobby de esta escuela. Mira hacia la izquierda. Eso es un cadáver. Si no estarías ya frito Boquepa. Ahora sí te ha visto. Ahí le va a intentar buscar y se equivocó. Aquí Curse yo creo. Asomando. Y Boquepa que va a ganar aquí el mapa para Sirius Gaming. Creo que Curse asomó. A ver si se la estaban quitando. A ver si le estaban haciendo un ninjazo. Vio que no. Pero Boquepa justo ahí ha tenido la suerte de verle el bracito y localizarle. Pues sí. Dos a cero. Un clutch de tres de Boquepa en este mapa. Es complicado. Muy buen mapa de Sirius Gaming. Hacerse un clutch en este mapa. Pero bueno. Buen mapa de Sirius Gaming. Que pone el uno a uno en el marcador. Pone la igualada. Igual al partido. Y bueno pues empieza. Ahora digamos que empieza esto en el siguiente mapa como si fuera un best of three. Yo creo que podría haber pasado si saliera también en el primer mapa si no hubiera habido esos problemillas. El equipo de Sirius Gaming podría tener el partido muy bien encaminado. Realmente si no hubiera perdido el primer mapa. Ha ganado por muy poco el equipo de Kif. Pero de todas maneras me está gustando Edu. En Kif tengo que decirlo. Está haciendo un buen partido. Se ve mi mando rosa por cierto. Dinos por qué te compraste el mando rosa. Prito. ¿Te gusta el rosa? ¿Te gusta el rosa? A ti te gustan otras cosas y... ¿Por ejemplo? No. ¿Qué hora es? Son las 9 y media todavía. Las 9 y 27. No se puede... Puede haber menores. Con lo cual a ver qué dices. Por eso no voy a decir nada. Porque puede haber menores. O sea que tú insinúas que a mí me gusta algo que no pueden saber los menores. Exacto. Eso mismo. Bueno pues ya verás luego porque estoy pensando y no me sale. Bueno estamos preparando el siguiente mapa. Nos vamos a ir al enlace. En este caso el enlace... En comeback. Era un comeback. Correcto. Y bueno de momento el equipo de Sirius Gaming que parece que está jugando mejor. Aunque el marcador está empate a 1 como ya sabemos. Pero bueno ahora en el enlace que puede pasar. Se lo puede... Puede intentar levantar. Puede poner el 2 a 1 pero... Cuidado por si se lleva Kif el mapa también. Yo creo que... Yo es que veo el equipo de Sirius Gaming muy fuerte. Veo el equipo de Sirius Gaming muy fuerte. En el primer mapa hemos visto que a nivel individual estaba mejor. Están mejor que el equipo de Kif. Torete ha sido un caso aparte porque estaba teniendo problemas de conexión en el primer mapa. Por lo que nos han dicho. Con lo cual pues a lo mejor no ha jugado lo todo bien que podía. Aún así el equipo de Sirius Gaming ha estado a punto de ganar el primer mapa. Yo creo que el equipo de Sirius Gaming con jugadores como Peroe que lo están haciendo muy bien. Que ha jugado muy bien el primer mapa. Drez ha jugado muy bien también este buscar y destruir. Creo que a nivel individual el equipo de Sirius Gaming tiene un bloque muy bueno. Sí la verdad. Y como equipo están jugando también bien. Lo hemos visto en el primer mapa aunque lo han perdido. Y lo hemos visto en este segundo. Este segundo buscar y destruir es un buscar y destruir que se ve mucho. O sea se necesita jugar mucho en equipo para ganar este BID en Detroit. Es verdad que alguna ronda la ha salvado Bogepa. Él solo. Pero las demás el equipo de Sirius Gaming ha jugado más o menos como equipo. Y en Detroit es importante jugar como equipo. Porque es un mapa muy cerrado. Tienes que hacer buenos apoyos siempre. Es un mapa muy estático además. Sí. En cuanto que sabes que si pasas una puerta estás muerto. Y si pasas una esquina estás muerto. Es un mapa además que siempre sabes donde va a estar el equipo rival. Siempre lo sabes. Por eso es importante hacer buenas coberturas. Apoyar rápido a tus compañeros si no han conseguido ganar ese uno contra uno. Por eso jugar en equipo en este mapa es importante. Y a nivel individual también. Yo creo que el equipo de Sirius Gaming. De momento yo los veo más fuertes que el equipo de Kiff. Personalmente. Pero todavía queda mucho. Van uno a uno. Esto no ha hecho más que empezar todavía. Queda un enlace en comeback. Y como mínimo después también un tomar la bandera. Que por cierto no sé dónde es el tomar la bandera. Pero bueno ya lo veremos. Es igual. Ya estamos cargando este enlace en comeback. Sí, dímelo. A ver si... Porque es interesante para ver el... En ascen. Bueno aquí puede pasar cualquier cosa realmente. Sabes que me han dicho que vamos a tener Terras en tomar la bandera. ¿Sí? ¿Cuándo? Estoy muy en desacuerdo con eso. ¿Cuándo? Parece ser que las normas competitivas es lo que toca. Que Terras tiene que estar. Así que es lo que dicen las mentes del COD. No sé. A mí me sigue pareciendo que es un mapa que le falta luz. Lo primero. Para ser un mapa competitivo. Yo veo un mapa principalmente que si muere todo tu equipo se acabó. O sea... Gele en tus proyectos. Eso es. Bueno empieza ya este tercer mapa. Uno a uno de momento. En el marcador. Importante por lo tanto. Este mapa número 3. Y empieza el equipo de Sirius Gaming muy fuerte. Con esa doble. Abba Torete avanzando. Se ha colado completamente a la base del equipo de Kif. Quiere presionar las líneas y hacer daño. Esperando también un posible pase. Ahí ha lanzado a su compañero la pelota hacia adelante. Va Torete a por ella. Se va a encontrar con ese jugador. Va a conseguir acabar con él. Consigue finalmente. Sí la baja Torete. Se la va a llevar. Se lleva la pelota. Lo van a pillar finalmente. Es doble para el equipo de Kif. Responde Peroe. Acabando con Weril. Curse acaba ahora con Peroe. Se lleva la pelota. Se lleva la pelota Curse. Vámonos. Vamos con él. Lleva ya tres bajas. Avanzando por la zona de la derecha el equipo de Kif. Es una buena oportunidad para poner el primer tanto. La lanza hacia adelante. No sé quién la va a recoger. Edu acaba con tres. Y cada baja ahora es importante. La pelota que sigue suelta. Justo debajo de la base del equipo de Kif. Ahí está. De Sirius Gaming. Perdón. Ahí está. Va a ser la primera para el equipo de Kif al final. Dos a cero. Y jugada interesante del equipo de Kif. Me ha gustado como han planteado el ataque. Sí. Muy bien jugado. Y además las defensas de Sirius Gaming parecía que no llegaban. Estaban siendo constantemente cortadas. Kame que se lleva una triple. Una de ellas para su compañero Edu. Pero aquí se va a colar para adentro. Es Kame precisamente. Le da igual que le reinicien todo. Le tiren cualquier granada. La consigue poner dentro. Y esto ya es 4 a 0 para el equipo de Kif. Ya lo decíamos. Podían haber perdido el primer mapa. Pero ahora mismo se ponen en situación de 2 a 1. Pero cuidado porque acaba de anotar el equipo de Sirius Gaming. No sé muy bien cómo ha pasado. Imagino que había sido el típico lanzamiento desde dentro del reactor. Pero de ahí está. El 6-4-1 ya campeando en el marcador. Estamos ahora desde el punto de vista de Kame. Acabando en defensa con ese jugador. Se va a quedar aquí esperando. A ver qué pasa. Tiene otro más en la izquierda. Se espera. Ahí le tiene al fondo. Va a conseguir otra baja más Kame. Qué bien jugado en defensa. El jugador de Kif. Se mete para dentro del reactor. Ahí tiene otro. Ahí no puede. Esta vez acabar con Torete. Que se lleva además la doble. Y consigue limpiar muy bien dentro. Estamos ahora con Weril. Desde dentro del callejón. Intenta limpiar la parte del respawn de la bola. No lo consigue. Se incorpora y curse también. Desde nuevamente el reactor. Mirando a ver la salida norte. Qué puede hacer. Consigue otra baja más. Y va a recoger la pelota. A ver cuánto la consigue avanzar. No demasiado. Se lo carga Torete muy rápido. Es Weril. Ahora el que va a intentar y comprarse a esa salida de la bola. Que ahora mismo la tiene Edu en su posesión. Vamos a ver por qué puede ser el 6-3. Si no. Se queda ahí. Ha caído muy poquito. Muy cerca. Ahí está Weril. Y le va a acabar con ese jugador. Consigue la baja perfecta. El jugador de Kif. La pelota que sigue estando en peligro. Y va a ser ahí. Está 6-3. Me he perdido yo en algún momento esa captura del equipo de Sirius Game. Me imagino que es la defensa de Weril. Ha sido una pelota. O sea, se la llevaba el equipo de Kif. Ha sido una pelota. La pelota que se ha quedado muerta. Justo. O sea, ha sido un error del equipo de Kif. Y lo ha aprovechado Torete para meter el mate. Ahí está el equipo de Sirius Gaming atacando muy fuerte. Cuidado la doble de Peroe. Podría meterse Torete. No lo va a conseguir. Ha caído justo antes de entrar a la base. La recoge Bogepa de todas formas. Va a entrar Bogepa. Es el 5-6. Recorta las diferencias el equipo de Sirius Gaming. Queda un minuto 50 segundos para que termine esta primera mitad. Estamos con Weril con el ASM1. La empuñadura normal y la de desenfundado rápido. Se está llevando ahora el satélite Edu por la zona de la izquierda. Se va hacia esta zona de aquí. Va a escalar la... Va a pasar el muro. La ha lanzado. No ha entrado la pelota. Se ha quedado muerta justo debajo de la base del equipo de Sirius Gaming. La recoge ahora finalmente el jugador del equipo de Kif. Va a ser el 5-8. Ventaja de 3 para el equipo de Kif. Un minuto 20. Ahí está Weril que sigue vivo de momento. Acaba con el primero. Con Peró. Es doble para el equipo de Sirius Gaming. La recoge Edu. Va a caer Edu también. Es full team ahora mismo del equipo de Sirius Gaming. Se la lleva... Aprovecha Drez y se la lleva. La va a lanzar. Y eso va a entrar, amigos. Eso va a ser el 6-8. Pues no. No ha entrado la pelota. La ha recogido. Creo que la ha cogido en el aire el jugador del equipo de Kif. Ha sido Kame que ha cogido la pelota en el aire. Y ha salvado ese punto. ¿Por qué eso entraba, amigos? Ahí está Kame avanzando por la escuela. No sé qué sexto exactamente. La va a lanzar hacia adelante. Y va a entrar ese 5-9. Es textil. Eso era textil. Y consiguen ponerse ahora sí 9-5 por delante. El equipo de Kif jugando muy bien en este enlace. Ahí la va a intentar tirar desde lejos. Pero la falla otra vez. Todo lo que dice Prieto que entra es que no. Ahí consigue recogerla. Sí, Torete. Que estaba escondido detrás del cubo. Y pone el 7-9. Qué buena jugada de Torete ahí esperando. Ahí es ahora Weril. Intenta defenderse. Cuidado porque podría poner aquí el empate. El equipo de Sirius Gaming. A pesar de haber jugado una peor primera mitad. Entra desde atrás. Torete consigue la baja. La pelota que está en una zona muy peligrosa. Bogepa llega en apoyo. Se la puede coger Bogepa. La va a recoger y va a subir. No la recogió Bogepa. Le faltó un metrito para cogerla. Desperó. Y ahora el que se sube desde el reactor. Está sacando la Weril. Ahora se sube al Ciber. Saliendo por la ventana derecha. Avanzando hacia textil. Se lo cargan inmediatamente. Torete que sale con la contra 5-4-3. Se la va a quedar. Se va a caer. Y termina aquí esta primera mitad. 7-9. Muchísimos puntos. Cuidado porque podríamos llegar al límite de 20. En esta segunda mitad. Y eso que. En el lado de Keith. Siempre pensamos que es el más complicado de atacar. Pero es que sí que es verdad. Que una vez que pasas textil. Dejas la pelota en esa zona del fondo. En ese rincón. Es muy difícil de sacar. Es muy difícil de resetear. Y si además tomas la posición justo. Que está precisamente encima de textil. Ese tejadito. Desde ahí puedes limpiar respawns. Puedes limpiar la parte de abajo. Y así Keith ha sacado un montón de puntos. Desde el lado malo. Que es donde estaba antes el equipo de Keith. Si consigues hacerte con el lado derecho del mapa. El ataque no es tan complicado. El problema es si no puedes hacerte con ese lado derecho del mapa. Sí que lo ha conseguido el equipo de Keith. Y de ahí esos 9 puntos. La mayoría de ataques han sido por esa zona de ahí. Ahora cuidado que se la está llevando el equipo de Sirius Gaming. Y debería ser la primera en esta segunda ronda. Ha caído finalmente el portador. Es doble para Edo en defensa. Responde Torete con la doble. También no. Ha sido una tan solo. La va a recoger Dredd. Es el 9-9. Pone el empate el equipo de Sirius Gaming. Dredd que lleva también el... Lleva la empuñadura desenfundada. La vertical. Es que me interesa ver los accesorios que llevan los jugadores. Me parece muy bien. Y llevaba también lo del alcance. Para que tenga más alcance el ASM1. Se la lleva ahora Torete. Exactamente la misma configuración de arma. Va a caer finalmente a manos de Weril. La recupera ahora el equipo de Keith. La recupera Curse. Hay dos jugadores del equipo de Sirius Gaming en defensa. Va a aguantar un poco la posición. Se echa hacia adelante. No consigue entrar a la base. La recoge Edu. Pasa de disparar. Dice yo. Voy a por la pelota y puntúo. Buena decisión de Edu. Pone el 11-9. Ventaja de 2 para el equipo de Keith. Esto... Esto está muy igualado. Realmente nada de... Aquí no van a contar ya los lados. Aquí lo que va a contar es la calidad de cada jugador. Y se va a decidir todo en el último momento. Siempre insisto. Hay que tener mucho cuidado con ese límite de 20. Que imagino sigue activo. Y que podría dejar a la mitad a uno de los dos equipos. La lanzó para adelante el equipo de Sirius Gaming. Pero no la pudo recoger ningún atacante. Así que la saca ahora Keith al contraataque. Cuidado porque tiene envía libre. Reiniciando ahí el exo de Kame. No puedo hacer nada. Se le cae la bola. La bola que está en una zona muy peligrosa para el equipo de Sirius. Esi Curse el que la puede recoger. Se va a meter para adentro. Esto es el 13 a 9. Keith que ya tiene un poquito de colchón con el que trabajar. Y quedan todavía 3 minutos y 5 segundos. Desde este videoclub. Curse va a intentar recoger otra pelotita. A ver, pasármela chavales. Que estoy aquí. Darme la guía. De momento ninguno de los jugadores de Sirius Gaming consigue localizarle. Se queda vigilando también la zona del murito verde. Esa zona exterior del Ciber Café. Otra baja más. ¿Dónde están los jugadores de Sirius? La verdad es que les está costando bastante ahora controlar esa zona central. Vemos una baja de Torete sobre Kame. Dentro del reactor sale Torete. Se lo carga también. Weryl en este caso. Es el que está intentando cubrir. Se queda detrás de esta columna. Espera. A ver qué pasa. Ahora sí, finalmente recoge la pelota. Vamos a ver si la intenta lanzar desde atrás. Puede ser una diferencia ya de bastantes puntos. Ahí está esa bola que puede ser ahora puntuación. Se la da Torete y la va a meter. Ahí está. Es 15 a 11. Otra más de Torete que se está haciendo un mapazo. 6 capturas, 6 puntos. Ha cruzado el mapa solo. Sí, sí. Ha recogido la pelota. Ha dicho muy parante. Aquí nadie me coge. Lo ha hecho fantástico. Sí, sí. Muy bien Torete. 11 a 15. A dos tantos. A dos mates el equipo de Sirius Gaming. De igualar el marcador. Buena doble de Bogepa ahora. La puede recoger el equipo de Sirius Gaming en cualquier momento. Está reapareciendo muy cerquita el equipo de Keefe. La va a lanzar hacia adelante Bogepa. Eso no va a entrar de uno. Bogepa que puede conseguir otra más. Ahí lo tiene dejado muy tocado. Consigue la baja finalmente. Vamos a ver si consigue la segunda. También está el jugador metido en textil. Sirius Gaming que debería puntuar sin problemas. Están tardando demasiado en recoger la pelota. Acaba en defensa. Acaba con Peroe. Ha limpiado la base completamente. Y la pelota que se ha reseteado sola por tiempo. No la ha tocado nadie en 10 segundos. Está muy metida en el rincón. Ha tardado mucho el equipo de Sirius Gaming en recoger la pelota. Deberían haberse preocupado de meterla. De preocuparse por las bajas. Ahí está Peroe que se está colando. A pesar de todo va a subir el muro. La recoge. La recupera el equipo de Keefe otra vez. La resetea. Ahí va Torete a por la pelota. Se va a encontrar ahí con dos jugadores del equipo de Keefe. Se carga al primero. Finalmente Bogepa quien consigue la baja. Weryl acaba con Torete. No la recoge nadie de momento. La puede recoger Weryl. Se encuentra con el primero. Es Kurze quien gana ese 1 contra 1. Un minuto para que termine esta segunda mitad. Y para que termine también este tercer mapa. 1 a 1 en el global. Y este mapa es importante por supuesto para los dos equipos. Buena baja de Bogepa. Que ha acabado con Edu. Que intentaba llevarse la pelota. La recupera el equipo de Sirius Gaming. La tiene Torete. Está haciendo un buen mapa. La lanza hacia adelante. Se ha chocado contra el muro. La pelota la vuelve a recoger. Ahí Torete va a avanzar rápidamente. No sé si va a llegar. Hay dos jugadores del equipo de Keefe defendiendo la bala. Lanzar de 1. Y eso va a entrar. Tenía que haberla metido directamente. Pero si ha entrado ¿no? O sea haberlo intentado meter de más. Ah si ha entrado, ha entrado. Vale, vale, perdona. Me he despistado un poco. 12-15. Ventaja de 3 para el equipo de Keefe. La lleva Weryl. Si mete el equipo de Keefe sería la sentencia. La lanza hacia adelante. No la va a meter de 1. Pero va a ganar muchísimo tiempo. En esa jugada. En ese movimiento. Se la lleva de nuevo el equipo de Sirius Gaming. Quedan 20 segundos. Hay tiempo para dos mates. Lo que pasa es que la pelota está muy lejos ahora de la base del equipo de Keefe. Keefe, Weryl que la puede recoger. Y va a sentenciar Weryl el mapa. 17-12. Va a ser mapa para el equipo de Keefe que pone el 2-1 en el marcador. Si, la verdad es que ha jugado muy bien los dos lados. Y en mi opinión el equipo de Sirius Gaming que podría haber estado más cerca de ganar el mapa. Pero más cerca en el marcador. Porque ha habido un par de ocasiones en las que podrían haber metido la pelota perfectamente. Pero les ha faltado ese plus de... Yo creo que no se han entendido bien los jugadores porque es difícil también entenderte entre tus compañeros. Quien coge la pelota, quien defiende. Cuando estás en una situación en la que tienes que matar y meter la pelota a la vez. Tienes que entenderte muy bien con tus compañeros para decir. A ver, quien va por la pelota y quien se encarga de acabar con los jugadores que vengan a por nosotros. Yo creo que ahí el equipo de Sirius Gaming no se ha entendido muy bien. Es importante en enlace. Yo creo que es el modo en el que te tienes que entender mejor con tus compañeros. En el que te tienes que comunicar más. Porque siempre tienes que saber que jugador va a recoger la pelota. Y tienes que, además, saberlo con mucha antelación. Antes de que cojas la pelota, un jugador tiene que decir. Iré yo a por la pelota. Y el otro tiene que saber que lo que va a tener que hacer es cubrir a su compañero. Bueno, mapa para el equipo de Kip 2 a 1. Aún mapa, por lo tanto, de ganar este primer partido. El primer partido de la temporada 8. De la primera división. Ya teníamos ganas, ya estamos aquí. Y de momento no estamos teniendo ningún problema en este tercer mapa. A ver si sigue la cosa como hasta ahora. Lo agradeceríamos. No llames a la mala suerte. Bueno, la verdad es que me ha gustado mucho como ha controlado Kip. Parecía que siempre tenía muy bien vigilada todo el exterior del reactor. Sin tener demasiada preocupación dentro. Y han estado controlando muy bien la parte derecha. La parte del ciber. Han estado controlando la parte exterior al callejón. La verdad es que Kip me ha gustado como ha jugado este Ascent. Y de lejos... Uy, este Ascent. Este enlace. Y de lejos ha sido el mejor mapa que han jugado en este partido. Para mi gusto, la verdad. Si contamos, evidentemente se ha remontado en el primer hardpoint. Que no sabemos si ha sido condicionado o no. Pero que ha estado también muy bien. Pero han jugado un enlace muy bueno, muy digno. Y les ha permitido poner el 2 a 1 en el marcador. 2 a 1. De momento gana el equipo de Kip. Recordamos esto. Es al mejor de 5. Y nos vamos a ir ya con este mapa número 4. Estamos en Ascent. Ahora sí, en tomar la bandera. Y arranca este mapa. Que puede ser el último si se lo lleva el equipo de Kip, Prieto. Pues sí, eso es. Ahí está Poepa. Se lleva la primera. Responde Edu también acabando con Torete. Es una para cada equipo. Doble de Edu. Que está jugando fantástico. Está haciendo un partido fenomenal. Kame ahí coge el relevo de su compañero. Ha acabado con Peró. Y avanzando el equipo de Kip. Que va a realizar el primer ataque. Hay un jugador del equipo de Sirius Gaming. Defendiendo. Es Torete. A ver si puede salvar. Viene su compañero también en apoyo. Es Trezi. Quien acaba con Curse. Torete que no puede defender. Se ha escapado el portador de la bandera. Le ha chupado muchas balas ahí ese jugador. Ahí va Torete hacia adelante. Va por el portador directamente. No lo va a encontrar de momento. Se está revolviendo un poco. Ha cambiado muy bien la trayectoria. Edu que se está llevando la bandera por este lado. Derecho del mapa. Va a devolver la bandera a Iperoe después de conseguir la baja. Ha pasado un minuto. Primer intento del equipo de Kip. Que parece que sale despierto en este cuarto mapa. Sí, sí. Kip que se lo quiere llevar doblado ya este partido. Y podría ser Torete. Ahí no ha tenido mucha suerte. Es Fultima para el equipo de Kip. No sé si consiguen adelantar sus líneas. De momento parece que así es el caso. Va a tener que defenderse bien ahora el equipo de Sirius Gaming. Oh, vaya mele de Torete. Que se llevó por delante a Weril. ¿A dónde ibas, Weril? Es Drizzi ahora el que está vigilando. A ver qué puede defenderse. A ver qué puede haber alguien por esta zona. A ver, ya salen sus compañeros. Le va a venir un jugador justamente por la izquierda. Ahí es Ikurzel que está mucho más rápido para acabar con él. Estamos con Bogepa ahora. Ahí se lleva a otro jugador más. Está sacándola. En el lado contrario Torete. Torete que parece el objective player de este equipo de Sirius Gaming. Al menos en el día de hoy. Ahí está Bogepa intentando defender, intentando cubrir. ¿Dónde estás? Torete vigila. Vamos a ver porque ahí se está colando Torete. Y va a poner el 1-0 para el equipo de Sirius Gaming. Fantástico. Muy bien comienzo ahora de Sirius. Que sí que parecía que empezaba mucho más enchufado Keef. Pero Torete está haciendo pie. Cuidado que saca ahora la bandera del equipo de Sirius Gaming. Y se la está llevando Edu. No sé si quién va a ganar ese 1-1. De momento se escapa. Lo van a pillar por la espalda. Van a devolver la bandera. Y lo que tiene este mapa, Ángeles, es que en el lado donde está el equipo de Sirius Gaming. Cuando el equipo contrario va por la bandera. Tú reapareces en esa zona de la izquierda. Esa especie de redonda que hay. Entonces siempre te sale... Estás justo en el medio. A la misma distancia de tu base que de la base del equipo. De hecho estás más cerca de la base del otro equipo que de tu propia base. Y siempre sale rentable salir hacia adelante aunque muera todo tu equipo. Entonces aunque muera todo tu equipo siempre tienes posibilidades de ir a por la bandera. Lo que pasa es que es fácil defender el respawn. Porque solo hay una zona de acceso. Y en este caso el equipo de Keef que no ha conseguido defender bien. Pero bueno, a ver quién saca la bandera. La bandera la está sacando... ¿Quién la estaba sacando? La estaba sacando Torete, si no me equivoco, otra vez. Y han acabado con él. 1-0 en el marcador. Dos minutos por delante para que termine esta primera mitad. Kameh acaba con Boguepa. Podría volver a intentarlo el equipo de Keef. Weril subiéndose a la pasarela. De momento no ve a nadie. Pero hay tres jugadores del equipo de Sirius Gaming muy muy cerca. Van a pillar a Weril. Es finalmente Kurze quien se marca la doble. Va a pillar Weril la bandera. Es Drezic que está en defensa muy atento. Acaba con él. Edu también viene desde atrás. Se está llevando la bandera a Kurze. Lo va a pillar Boguepa. Muy solo Kurze. En esa acción. Se la está llevando Torete. Cuidado que sale al contraataque el equipo de Sirius Gaming. Se la está llevando por la zona de la izquierda. También están sus compañeros para hacerle la cobertura. Pero acaba de momento con Edu. Lo puede pillar por la espalda en cualquier momento. Consigue escaparse Torete. Buena cobertura de Boguepa que acaba con Kame. No hay ningún jugador del equipo de Keef cerca. Y uno tan solo lo puede pillar. Cuidado que la puede liar ese jugador. Es Weril que de momento consigue la primera. Ha devuelto la bandera. Ha devuelto la bandera a Weril. Madre mía. Cómo ha salvado la papeleta a Weril. Él solo completamente ha conseguido devolver la bandera contra tres jugadores. Si no me equivoco del equipo de Sirius Gaming. Buena decisión de Torete por cierto. De sacar la bandera justo cuando ha fracasado el ataque del equipo de Keef. Para mí es una decisión fantástica. Muy bien. Atacando aquí. Estamos con Drizzi. Bueno, le veíamos más bien defendiendo. Al menos se queda ahora en esta parte media. Es Ikurze el que la intenta sacar. Se adelanta Drizzi. A ver si puede limpiar. Abrirle un poco el camino. Ahí está vigilando. A ver por dónde le puede venir. Muere a manos de Edu. Buen partido el que está haciendo. El jugador del equipo de Keef. Keef se va a intentar meter Keef a poquitos metros. La devuelve. La devuelve ahora el equipo de Sirius Gaming. La intentaba sacar también, pero no ha podido durar demasiado. Muy buena jugada otra vez de Sirius Gaming que van a conservar. Podría ser. Van a conservar esta ventaja de un punto tras la primera mitad. Estamos con Edu. Vamos a ver si le da tiempo. Va a ser muy complicado adelantándose por la derecha. Se sube para arriba. Va a acabar muriendo inmediatamente. Y se va a acabar aquí este primer mapa sin más capturas. Salvo que Weril se pegue un sprint. Acabando con todo el mundo. Y de momento lo hace. Se lleva dos. Cuidado. Catorce segundos. Se lleva la bandera. Intenta correr todo lo posible. Efectivamente sí. Ahí salen toditos. A ver si lo pueden cubrir. De eso lo sabe Weril. Se mete un poquito por la izquierda. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. No hay tiempo Weril. ¿Por qué te tienes a matar? Te has quedado a un metrito. Y no ha contado finalmente. Qué pena. Si no se hubiera dado la vuelta ahí a matar a ese jugador. Le hubiera dado tiempo más que de sobra. Si no lo hubieran matado. Además no sé. Yo creo que no le mataban. Ha sido bajas suyas. Sobre... Si no hubiera matado a Torete. Torete se lo hubiera cargado seguro. La verdad es que ha estado ahí. Ha estado... No sé. Es una de esas decisiones que yo personalmente hubiera tirado. Porque si Torete no te mata la metes. Del momento que te metas detrás del cortainer ya te tapa los disparos. Sí, pero no sabes que el SM1 tiene un botón que si le das mata todo el equipo sola. El winbutton, ¿no? Ese suele decir. El botón de ganar. Ahí está Peroe desde el fondo intercambiando disparos con otro sniper también que está en esa posición simétricamente. De momento ninguno de los dos ha conseguido nada más que silbarse los oídos. Ahora sí es baja buena de Peroe. Vuelve a sacar el sniper. Se va a quedar de momento en esta parte un poquito retrasada. Qué pena ese uno a uno que podía llevar ahora mismo el equipo de Keith. Es Torete el que la intenta sacar ahora por debajo. Ahí está. Lo puede conseguir. Vuelve a subirse para arriba. Y le estaba esperando Weril que ya va a devolver inmediatamente esa bandera. Estamos con Bogepa. Ahí está. En labores defensivas sacan su bandera. No sabe defenderse muy bien. Ahora sí consigue la baja Bogepa sobre Weril. Y la bandera que sigue sacando el equipo de Keith es Ikurce que se da la vuelta. Ahora sí tiene tiempo pero se la acaba encargando y la devuelta. No, no la ha devuelto. La recoge otra vez Kame. Peroe también. En el lado contrario se van a cruzar las dos banderas apenas unos metros. Esperó el que la intenta sacar. Está moviéndose por la parte inferior. Ahí se va a subir para arriba otra vez. Y ya va a ser situación de banderas cruzadas. A ver cómo se resuelve esto amigos. Porque esto de momento puede ser bueno y malo a la vez para el equipo de Sirius. Precisamente por esto. Porque se la quitan la devuelve. El equipo de Keith debería ser y es empate a uno. Consigue por fin Keith. La perseverancia dio sus frutos. Y empate a falta de tres minutos y medio. Cuidado que Keith se puede llevar los primeros puntos de la primera división. Para mí es mejor. Yo creo que es mejor el lado donde está el equipo de Keith ahora. Así que yo creo que tienen de momento las de ganar. Pero cuidado con Sirius Gaming que lo está haciendo muy bien. Torete atacando de nuevo solo. Sin nadie que le apoye. A ver por dónde saca la bandera. A ver qué se le ocurre. De momento la saca por esta zona de la derecha. A ver si puede hacerlo solo. Está defendiendo mientras tanto su equipo. Va a pillar a ese primer jugador por la espalda que ha pasado ahí. Bueno se lo ha llevado Torete finalmente igualmente. De todas formas. Se la lleva por el medio. Podría ser el 2 a 1 para el equipo de Sirius Gaming. Cuidado se la lleva también al equipo de Keith. Torete que no puede acabar con ninguno. Va hacia adelante. No tiene miedo. Se lo va a cargar Curze. Que devuelve la bandera. Se la lleva también al equipo de Keith. Devuelve también la bandera al equipo de Sirius Gaming. Buena baja ahora de Welly. El doble para el equipo de Keith. Cuidado que el equipo de Keith se la está llevando ahora por el medio. Avanza también el equipo de Sirius Gaming. Se da media vuelta. Welly no consigue acabar con nadie. Es Curze que acaba con Torete. Va a devolver. No devuelve la bandera al equipo de Sirius Gaming. Y va a ser el 2 a 1 para el equipo de Keith. O no. ¿Qué ha pasado? Se ha cargado Peroe al portador con la granada desde lejos. Pero de todas formas va a ser el 2 a 1 para el equipo de Keith. Que se pone por delante a falta de 2 minutos y medio. Para que termine este. El que podría ser el último mapa del partido. Me sorprende como Keith le ha dado la vuelta a un mapa. Ya no solo a un mapa. A este. Mapa número 4. Sino al partido en general. Hemos visto empezar a Sirius Gaming muy superior a Keith. Lo decían por aquí. Los cataráticos decían. Madre mía. ¿Cómo está Sirius Gaming dándolo todo? Aunque no habían entrenado mucho. Eso se comentaba. Y desde luego. Keith le ha dado la vuelta completamente. Lo que nos parecía una impresión. Keith lo ha convertido en realidad. Ahí está sacando la Drizzi ahora para poner las tablas. Lo va a intentar. Pero se lo acaban cargando. Es Edu el que también la pierde. La devuelve. Vamos a ver. Porque aquí Sirius Gaming podría poner el empate. La va a intentar sacar Toret. Es muy complicado. Se ha quedado en un sitio dificilísimo. Y retornan ambas banderas a su hogar. En este caso Drizzi en la parte central. Consigue acabar con uno. No puede con el segundo. Estamos ahora con Boquepa. Que normalmente ha estado en labores defensivas. Está dejando el ataque a sus compañeros. Y está solo aquí en el centro. Aunque podría conseguir interceptar a algunos de los jugadores. Ahí consigue acabar con el primero. Pero Weril responde inmediatamente. Muy rápido. Vamos a ver desde el fondo también. Pero él la está sacando ahora Edu. Otra vez Edu. Siempre Edu. La intentó mover. Pero no pudo hacerlo más que tan solo unos metritos. Esa bandera que debería... Bueno. Se ha movido apenas un centímetro. No va a ser muy útil. Ahí está Weril esperando. Ahora el equipo de Keith. Sabe que tiene que dejar pasar el tiempo. Pero se le saca la bandera por la izquierda. Es Peróe también la saca. Y Curce. Vamos a ver. Porque se ha quedado solo en el círculo. Ahí está Peróe. Qué buena baja. Es importantísima. Va a intentar llegar hasta el fondo. Su bandera no está. La tiene y Curce. Aunque la pierde. Vamos a ver. Porque la puede devolver. Es Peróe el que podría poner el empate. Tiene que devolver esa bandera. Ahí está. La devuelve Torete. Y pone el empate a dos. A falta de 40 segundos. Tan solo el equipo de Sirius Gaming que han dicho. Oye. Aquí no se ha acabado esto. Todavía podemos ganar. Y quedan 30 segundos para que termine el mapa. Vuelven a salir las dos banderas. Vamos a ver. Porque se devuelve ahora. Puede ser Torete. Puede ser el 3 a 2. 23 segundos. Adelantándose por la izquierda. Esa baja era importantísima. Torete muere ante y Curce. ¡Qué pena! Es Guerril. Ahora en la parte central. Esa bandera va a ser muy difícil que avance. Aunque finalmente la vuelve a recoger. Guerril. Ahí está. ¡Uh! Que baja sobre Torete. Importantísima. No. Le pilla a Boguepa por la espalda. Da tiempo. Da tiempo. 3 segundos. Puede marcar y Curce. ¡No! ¡No! Por un metro otra vez. ¿Sabes por qué ha sido? ¿Sabes por qué ha sido? Muy bien el equipo de Sirius Gaming. ¿Sabes por qué ha sido? Porque le han tirado una PEM. Y si te tiran una PEM no puedes usar el X. O sea si no hubiera sido por la PEM llegaba perfectamente. Lo que pasa es que le han tirado a la PEM y al no poder impulsarse hacia adelante. Tomar la bandera hay que jugar con PEM. Hay que jugar. Vamos. Es básico. Tomar la bandera y a Plink siempre con PEM. Bueno pues primer partido de la temporada. Y primer stopwatch que vamos a ver entre los equipos de Sirius Gaming y Kiv Giotek. Empate a dos en este mapa número 4. Recordemos gana Kiv 2 a 1 en mapas. Y empate a dos en este mapa cuarto. Puede ser victoria para Kiv o forzar el quinto mapa para el lado de Sirius Gaming. Arrancamos. Ahí está Peroe que se lleva esa baja importante. Vamos a ver si adelanta. Sus posiciones la va a tocar. Ya está con la bandera en su posición. También la está sacando Edu en el lado contrario. Ahí está volviendo. Intentando volver Peroe. Vaya triple ahora del equipo de Sirius Gaming que podría marcar muy muy rápido. Aunque la bandera no han conseguido eliminar a Edu. Que sigue moviéndose por la parte derecha del mapa. Y lo vemos en el minimapa. Aunque ha muerto ahora y va a ser. Va a ser bandera rapidísima. Rapidísima. 36 segundos. Sirius Gaming tiene el quinto mapa a 36 segundos de distancia. 36 segundos. Es muy difícil meter una bandera con ese tiempo. Pero bueno. O sea que es lo que pasa. Imposible sobre todo cuando sabes que tienes que meterla en 36. Si no lo piensas la metes. Y encima escuchas el tit. Sabes que eso te pone muy nervioso. Pero bueno el equipo de Keith que puede conseguirlo. No. Adiós. Se ha caído ahí. Weary el error del equipo de Keith. A pesar de eso consiguen las dos primeras bajas. 15 segundos. Llegas en 10 segundos más o menos al otro lado. La saca ahora el equipo de Keith. La saca Kabe. Cuidado que podría llegar. La saca por la zona de la izquierda. Lo van a pillar por la espada. Y esto va a ser mapa para el equipo de Sirius Gaming. Que va a poner el 2 a 2 en el marcador. Nos vamos al último y quinto mapa. 2 a 2 en el marcador como decía. Muy bien Sirius Gaming. Y muy bien Sirius Gaming en este mapa. Parece que además Toret está teniendo otra vez problemas de conexión. Me parece. Así que. ¿Tendrás? Sí porque he visto. No sé si has visto antes que le han chupado un montón de balas. No sé. A lo mejor no. A lo mejor son cosas mías. Es lo que me parece a mí. No me he fijado. Como espectador. Pero bueno. 2 a 2. A pesar de todo el equipo de Sirius Gaming. Pone la igualada en el marcador. Se va a decidir todo en el último mapa. Que por cierto va a ser en Terras. ¿Puede ser? Buscar y destruir en Terras. No, no, no. No es Terras. Es Recovery. Pues en Recovery. Bueno pues va a ser un Buscar y destruir desde luego bastante intenso. El primer BID lo ha ganado el equipo de Sirius Gaming por 6 a 1. Sí, sí. Lo que pasa es que claro es que Detroit es un mapa muy particular donde no sabría decirte si ganan los jugadores con mejor conexión. Es un juego de tienes que estar estático mirando un sitio y conseguir la baja. O moverte con cabeza. No es tan fácil amigos. No, no es tan fácil. Pero sí que es un... Él no sabe hacerlo. Perdón. Cuando quieras hombre. Cuando quieras. Al final. Al final. Empecé. Eso sí. Por favor. Yo con los cacharros estos rosas que usas tú. No me aclaro. Bueno pues nos vamos a ir al quinto y último mapa. Lo dicho va a ser un Recovery en Buscar y Destruir. Vamos a pedir que arranquen lo antes posible. Recordad que el siguiente partido del día será el encuentro entre Eviden Victory y Cerberus. Vamos a ver si pueden estar por aquí. Porque también nos están comentando que puede haber algún problema con ese segundo partido. Esperemos que no. Esperemos que podamos verlo. Pero bueno ya estamos cargando este Recovery. Este Buscar y Destruir va a ser el quinto y último mapa. Y bueno primer partido. Y ya estamos en el quinto mapa. Además con Stopwatch en el tomar la bandera. ¿Qué más se puede pedir para estos mil viewers que tenemos? Un dato que seguro que te va a interesar mucho. A ver. La última vez que el equipo de Sirius Gaming ganó un partido por 3 a 2. A ver. Fue en este último mapa. En Baden Recovery. Y lo ganaron. ¿Eh? Ahí lo dejo. ¿Lo has entendido? No. Pues que la última vez que jugó Sirius Gaming un Recovery ganó. Y fue un quinto mapa también. Así que pon la cámara de juego. Ese es un dato que no nos dicen nada, Prieto. Pero nos vamos ya con... ¿Eh? ¿Cómo que no? A ver si vamos con el juego. Ahora. Ya estamos aquí. Arranca. Y la primera baja es para Drizzi. No ha habido intercambio de bajas. Ya es un 3 contra 3. Ha muerto Peroe y ha muerto Edu. Es con E. Pues vamos a dejar de decir Drizzi solo porque nos lo digan los catedráticos. Hombre. Ya está bien. Que puede ser que se equivoquen también de vez en cuando. Ahí está entrando Bogepa a la zona de plantado. Lo va a intentar. Ahí tiene un jugador al fondo. Otro más en la izquierda. Pero parece que va a conseguir plantar sin ningún problema. Es una buena situación porque ahora muere Kame también. Y es Ikurce el que se queda completamente solo. Como va plantada contra 3 tíos. A ver qué hace. Ikurce. Ahí está. Toma. De momento pone el silencio. Pero nada. Le dan con todas las balas. Y es 1 a 0 para el equipo de Sirius Gaming. No vaya a ser esto el camino de lo que habíamos visto antes en el otro BID. Que ya sabemos. Ha quedado 6-1. Ahí yo creo que Ikurce lo ha vendido completamente. Porque no puedes entrar con un bal por el medio. O sea, no puedes. No puedes porque... Pues si te encuentras a un tío con ASM1 te mata seguro. No puedes. Tienes que entrar por alguno de los dos extremos siempre. Para buscar las medias largas distancias. Donde la ASM1 no es tan fuerte. Evidentemente. Pero bueno. 1 a 0 para el equipo de Sirius Gaming. De momento. Sirius Gaming en el lado azul. Tenemos ya victoria en primera división. Victoria de Deaka sobre 34 United por 3 a 0. Así que seguramente con ese resultado se pongan líderes provisionales. Empieza ya esta segunda ronda. Y la primera es para Kiv. La primera es para Edu. Ha caído Torete. También consigue la segunda. Es doble para Edu. Han caído Torete y Peroe. Quedan Boguepa y Drezzi en defensa. Contra todo el equipo de Kiv. Kame acaba con Boguepa. Se queda solo Drezzi. Contra todo el equipo. De momento se carga el primero. Se ha cargado a dos. Es doble para Drezzi. Uno con la frag y el otro con el bal. Cuidado que podría ser el clutch de cuatro. Va a plantar la bomba en cualquier momento Kame. Creo que lo está intentando. Ahí va Drezzi por el medio. No sé si es la mejor decisión. Va a aguantar la posición. Bomba plantada. Ahí va Drezzi. Se va a encontrar con ese jugador. Está justo ahí. No lo han visto. Va a entrar por uno de los dos extremos. Lo tiene justo a la derecha. Lo ha visto entrar. No sé si se van a encontrar. Tiene 35 segundos. Tiene tiempo. Ahí está apuntando con la culata. De momento no se la juega mucho. 27 segundos. Le quedan dos. Tiene que saberlo. Tiene que empezar a moverse rápido. Creo que lo habrán escuchado con ese movimiento. Ahí lo tiene justo a la derecha. Estaba bien colocado el jugador del equipo de Keefe. Es el 1 a 1. Pone la igualada. Un ataque para los dos equipos. Dos ataques. De momento ningún equipo ha ganado ninguna defensa. Muy bien Kame, por cierto. Que se ha llevado a dos. En esta ronda número dos, precisamente. Y Edu también. Que ya lleva... En la primera ronda se ha cargado... A dos o a tres. No sé a cuándo. Pero lo está haciendo muy bien. Bueno, arranca aquí esta ronda número tres. ¿Qué pones ahí? ¿Qué has puesto? Choto. Hay que recordar a Choto. Ese jugador de PS4 que tantas pasiones ha levantado. Ahí estamos con Dressi. Ahí ha adelantado con su ASM1. Va a intentar asomar. La caída es esa bomba que le hace pararse en seco. Se intenta vigilar por la parte de abajo. Vamos a ver porque van a empezar a llegar las primeras bajas. Intercambio de disparos en la parte central. Y se sube para arriba. Quizá error de Edu que acabó muriendo a manos de Dressi. Weril responde para poner la igualada. Ahora sí, otro intercambio de galletas. Kame. Uh, se acabó. Y esto es victoria para el equipo de Keef. Muy, muy rápido. Y se ponen por delante por primera vez en un BID en este partido. Cuidado con Keef que está dando muchísima guerra en este encuentro. Yo no, de verdad, no lo pensaba tal y como habíamos empezado. Y está poniendo las cosas súper difíciles a Serious Gaming. Para mí, para mí este bloque del equipo de Keef es mucho más potente que el bloque de la temporada pasada. A pesar de que tuvieran azul, de que tuvieran ambidia. Para mí este bloque es más fuerte y además tiene, como te decía al principio, más proyección y más posibilidades. Y me gusta Curse, la verdad. Junto a Kame y Weril, que ya tienen experiencia, puede ser, como tú dices, bastante potente. Empieza esta ronda número, por cierto, ha ganado una defensa el equipo de Keef. La primera defensa y es la tercera ronda del equipo de Keef en dos buscar y destruir tan solo. Pero bueno, de momento vamos 2-2 en el marcador. Eso es lo que importa. Se ha puesto por delante el equipo de Keef en el partido y está a cuatro rondas de sentenciar el partido por 3-2. Queda mucho todavía por delante, por supuesto. De momento sigue sin caer ninguna baja. Ahí está Kame avanzando por la pasarela. Ha visto al primero, no sé si va a poder acabar con él, con el ASM1. La primera es para Drezzi, la primera es para el equipo de Sirius Gaming. Es un 3-4. Ha visto a otro jugador, Kame. Va a cambiar de objetivo, va hacia el objetivo de B. Lo van a pillar desde arriba, Stor Ete, quien ha acabado con él. Es un 2-4. Curse y Weril contra todo el equipo de Sirius Gaming. Va a intentar plantar Curse. No lo va a pillar de momento nadie. Eso es bueno para el equipo de Keef, por supuesto. Ahora cuidado que lo pueden pillar cuando salga hacia arriba. ¡Uh! Esa bala que le ha pasado muy cerca. Va a cambiar de posición. Curse, perdón. Ahí no puede acabar con ese jugador, Stor Ete, que viene desde arriba. Consigue acabar con el primero. Se marca la doble, Weril. Quedan 30 segundos todavía. Le quedan dos jugadores por delante. El tiempo que corre en contra del equipo de Sirius Gaming. Weril que se va hacia ese extremo del mapa. Lo van a pillar por la espada. Se da media vuelta. Weril se encara. Consigue la tercera. ¡No! Error ahí de Weril. Podría haberse llevado al tercero. De todas formas, no hubiera podido con el cuarto. Hubiera sido ronda igualmente para el equipo de Sirius Gaming. Pero... Pero Weril, cuidado. No sé si porque estaba el otro apuntando. O sea, no... A no ser que se le hubieran acabado las pilas del mando. Hubiera sido seguro baja para el equipo de Sirius Gaming. El vidente, Prieto. Cuando juegas al juego, sabes cosas como estas. Cuando juegas en contra. Prieto, lo sabes todo. El futuro. Pues empate a dos. Este BID no podría estar desde luego más emocionante. Al menos de momento. Tras estas cuatro primeras rondas, nos vamos con la quinta. Es Drezzi con esa ASM1 reluciente, brillante, de color blanco. Torete se lleva la primera baja sobre Curze. Ahí está Drezzi de momento diciendo... Bueno, y ahora que... Ahora que, chavales, que tenemos una baja extra. A ver por dónde podemos atacar. Drezzi que se va a ir muy para atrás. Hasta el fondo. A ver si puede pillar a un jugador justamente que está pillándoles por la espalda. Y es Edu. No ha conseguido pillar a Edu, que es el que tenía que haber vigilado. Pero Drezzi, que todavía nadie le localiza a la bomba, se ha quedado caída. La llevaba a Boguepa. Y la tienen ahora controlada dos jugadores del equipo de Keefe. Ahí está Drezzi adelantándose. O trabaja más para Weril sobre Peroe. Vamos a ver, Drezzi, por dónde se mete. Porque lo tiene difícil. Está solo contra tres. Le disparan desde el fondo. Además, ya saben dónde está. Y le están buscando. Le caen más balas. Se mueve como puede. Pero, amigo, corriendo, corren menos tú que las balas. Eso es muy difícil. Pues tres a dos. Y el equipo de Keefe, que empiezan a pintar realmente bien. Para este partido, Prieto. Y ahora mismo, cualquiera de los dos equipos merecen los puntos. No sabría decidirme por uno de los dos. Pues yo tampoco. Yo tampoco, la verdad. A ver cómo plantea. Yo creo que lo importante en este mapa van a ser las defensas. De momento, los ataques se les están dando mejor a los dos equipos. Pero las defensas aquí van a marcar la diferencia. Bueno, dos a tres. Una ronda por delante. De momento, el equipo de Keefe. Nos vamos con Kurfe, que va a recoger la bomba. De momento, se ha conseguido una baja en cinco rondas. A ver cómo se le da esta ronda número seis. La primera es para el equipo de Sirius Gaming. La primera es para Bogepa. Pero también acaba con curses. Un dos para cuatro. Edu, que puede caer. No, finalmente se lleva a la baja. Vamos a ver si consigue la segunda. Lo tiene justo detrás. Se da media vuelta. Va a encarar. Edu no tiene ningún miedo en absoluto. Ahí puede caer su compañero. Efectivamente, es Weril, que estaba por ahí muy solo. Y sin mirar. Se queda solo, por lo tanto, Edu contra tres jugadores del equipo de Sirius Gaming. Y cuidado, que esto podría ser el 3-3 para el equipo de Sirius Gaming. Pero queda Edu todavía. Tiene el ball, no le quedan stuns. No le queda tampoco la habilidad del trophy. Así que va a pelo, como se diría. Ahí avanza Edu muy juntito el equipo de Sirius Gaming. Saben que no se la quieren jugar y que va a morir Edu ahí. No lo han visto. Lo van a pillar por detrás y por delante, por todos sitios. Efectivamente, 3-3. Lo tenía muy, muy difícil, la verdad. 3-3. Pone la igualada al equipo de Sirius Gaming. Que de momento parece que va a remolque. Pero cuidado, que si el equipo de Sirius Gaming gana otra ronda más y gana su segunda ronda consecutiva. Podría darle la vuelta completamente al partido. Bueno, sabemos que en este mapa atacar es complicado. Y de momento es lo que está pasando. Les cuesta mucho a los equipos conseguir finalizar los ataques. Y de momento, empate a tres, casi todo han sido defensas. No sé si todo. No me acuerdo ahora mismo, pero diría que sí. Ahí está. Es Peroe, que ha estado a punto de marcarse un James Bond. De momento, el 1-6 le salva de esa situación. Del choteo de la gente del chat. Que es lo único realmente que te puede pasar. Esa baja de curse muy buena sobre Peroe. Estuvo mucho más rápido. Vamos a ver, porque es una situación ahora difícil. Para el equipo de Sirius Gaming, ya sabemos que atacar es complicado. Pero ya con un tío menos, todavía más. Drezzi, de todas formas, ha recuperado la bomba. Esta vez no va a estar vigilada por ninguno de los jugadores de Keith. Pero tiene un jugador justamente a la salida. Está vigilando el objetivo de B. Y no sé si estará fuera o dentro. Me imagino que estará dentro. Está Drezzi de momento que se espera y no decide asomar si le tiene a la derecha a Drezzi. ¿La has visto? No sé si era... No, era un compañero. Finalmente es Torete. Acaba con curse. Ahí está. Es un 3 contra 3. Torete consigue igualar las cosas. Quedan 30 segundos. Ahora sí que la has visto. Drezzi consigue la baja. Boguepa otra más. Aunque muere Boguepa ante Edu. Es un 1 contra 2. Hay que plantar la bomba. Quedan 25 segundos. A ver qué puede hacer Edu. A ver si le puede pillar por la espalda. Vaya melee. Vaya reflejos de Edu. Impresionante para acabar con Torete. La bomba, de todas formas, está plantada. Esto es inteligencia. Y ahora del jugador que ataca. Es la inteligencia de Drezzi lo que le puede dar la ronda a su equipo. Se mueve Edu como loco buscando por aquí, por allá. Sabe Drezzi que solo tiene que esperar. Tiene que dejar pasar estos 25 segundos que quedan hasta que explote la bomba. Se sube para arriba Edu. Vigila. Se está volviendo loco. Ahí además haciendo tanto ruido. Tu rival sabe perfectamente dónde estás. Ahora se pone a hacer el ninja. Es Drezzi. Vamos a ver si se le ocurre. Mira, ahí le ha visto. Ahí le ha visto. Pero no decide matarle. ¡Qué listo es Drezzi! ¡Qué listo eres Drezzi! Da igual que te maten. Ya no hay tiempo para desactivar. Lo consiguió. ¡Qué bien! ¡Qué paciencia tuvo! No hay que buscar el kill por buscarlo. Y ahí está. Esto es ronda. Y puede ser una ronda de más clave. Porque era en ataque para el equipo de Sirius Gaming. 4-3. Segunda ronda consecutiva del equipo de Sirius Gaming. La primera vez en este mapa que ganan dos rondas seguidas. Es decir, un ataque y justo después una defensa. Ataca ahora al equipo de Keefe. Tiene que evitar en la medida de lo posible el 5-3. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. A ver quién consigue la primera baja. Ya sabemos que es muy importante. En buscar y destruir siempre. Ahí está Edu. El mejor jugador de su equipo de momento en este buscar y destruir. En este último mapa. El portador de la bomba es Kurze. Otra vez que está en este lado derecho en el mapa. Defensa bastante adelantada del equipo de Sirius Gaming. La primera es para Drezzi. Ha acabado con Weril. Es un 4-3. Podría ser el 5-3 para el equipo de Sirius Gaming. A no ser que lo haga muy bien el equipo de Keefe. Porque está muy encerrado ahora todo el equipo de Keefe. Si te fijas están todos los jugadores como bloqueados. Ahí va a avanzar Edu. No sabe muy bien hacia dónde mirar. No sabe muy bien qué hacer. El portador que tiene que plantar. Yo creo que es la mejor opción para desbaratar la defensa del equipo de Sirius Gaming. La mejor defensa es siempre un buen ataque. Va a aguantar la posición ahí Edu. No, va a cambiar finalmente. Se va hacia atrás. Quieren dejar pasar el tiempo. Quieren esperar a que el equipo de Sirius Gaming cometa un error. Que les cueste muy caro. Ahí está rotando el equipo de Keefe hacia el objetivo de Bel. Lo van a pillar por la espalda. Es Bogepa. Es un 2-4. Kurze que sigue con la bomba. Pero acaba también con otro más. Con el tercero. Se queda solo Kurze con el Val. De momento acaba con el primero. Pero no puede ya con otro más. 5-3. A una ronda el equipo de Sirius Gaming de poner el 3-2. Yo creo que el equipo de Keefe todavía va a batallar mucho. Pero sí que es verdad que el equipo de Sirius Gaming tiene un colchón ahora mismo de dos rondas. Es para plantearse las cosas. Para estudiar bien al equipo de Keefe. Y para ver cómo pueden sentenciar el partido. Les queda una ronda. Un minuto y medio. O menos. No sé. Está complicado. Son tres puntos de partido. Eso sí. Para el equipo de Sirius Gaming. Que diría que se lo han merecido muchísimo. Lo que pasa es que Keefe ha ido un poco más irregular. Aquí está el primer choque. Vamos a ver Kurze si se la puede llevar en esta ocasión. Vigila izquierda-derecha. Primera baja es para Drezzi. Sobre Edu. Buena baja ahora de Kurze para igualar las cosas. Muere también Weril. Esto es difícil. Otra vez que se muere el equipo de Keefe. Se queda solo Kame contra dos jugadores. Contra Torete y contra Bogepa. Ni más ni menos. Amigo. Aunque vaya mapita. Se ha marcado el amigo Drezzi también. 12-5. Kame atravesando el mapa. Vigilando a ver qué puede hacer. Pensando. La bomba se la van a plantar en 3-2-1. Ya está plantada. 45 segundos en contra. Kame que sabe que se puede acabar aquí el partido de Keefe. El primer partido de la temporada. Han fortado el quinto mapa. No ha mirado. Y se lo va a perder. Le intenta entrar por arriba. Baja muy silencioso. Se la podría jugar al niño. Le va a pillar por la izquierda. Y se va a acabar esto. Es victoria para el equipo de Sirius Gaming. Por 3-2. Cómo lo han sudado el equipo de Torete. El equipo de Drezzi. Fantástico. Por cierto, último mapa de Drezzi. Pero la última baja, perdón, es de Bogepa. Ahí está. Que ya no sabía ni a dónde apuntar con Subal. Impresionante partido. El que nos han ofrecido estos jugadores. La verdad, espectacular. 3-2. Y qué mejor partido, la verdad, para arrancar esta temporada que un partido tan igualado y donde ha habido tanta incertidumbre. Prieto hasta el último momento. Sirius Gaming se lo merecía. Quizá Keef ha estado algo más irregular. Ha habido mapas en los que sí, mapas en los que no. Momentos en los que muy bien. Y algunos momentos en los que han fallado. Ahora hemos visto a un Peroe, por ejemplo, muy flojo en este BID. Pero ha compensado perfectamente Drezzi. Sin embargo, Keef no ha sabido aprovecharlo. Keef no ha sabido aprovechar los ataques, sobre todo. Y al final es eso. Un ataque que ha hecho bien el equipo de Sirius. Y se llevan el mapa y el partido, amigos. Es que Drezzi ha carleado mucho este buscar y destruir. Ha estado muy bien, Drezzi. Toretta ha estado bien también. Pero Drezzi yo creo que ha marcado mucho las diferencias. Pero yo creo que, a pesar de la victoria del equipo de Sirius Gaming. Y darles la honra buena, por supuesto, por esa primera victoria de esta temporada número 8. Decir que... Un análisis realista. Que los dos equipos han estado en muchas ocasiones un poco imprecisos. Creo que es verdad que estamos al principio de temporada. Esta es la primera jornada y queda todavía mucho por delante. Pero les queda entrenamiento todavía a estos dos equipos. Les queda mucho por hacer. Porque cuando un partido se alarga tanto y es tan indeciso en muchas partes del partido. Porque no sabes qué va a pasar. Es porque a los dos equipos todavía creo que les falta algo por lo que hemos visto. Han fallado en muchas ocasiones. Eso es. Les falta un poco de rodaje. Pero bueno. Es normal, ¿no? Estamos al principio de temporada. Pero teniendo en cuenta que ahora la temporada se divide en tres sprints. Y que cada mes y medio digamos que es... Un examen. Un examen. Efectivamente, pues creo que los equipos se tienen que concienciar mucho más de que es importante estar preparado para todos los partidos que vengan. De todas formas, creo que han jugado bien los dos equipos. Lo que pasa es que les falta rodaje todavía. Que no se relajen porque una victoria no dice nada y una derrota tampoco. Así que no se desanime tampoco el equipo de Keith. Porque estoy seguro que creo que tienen una plantilla muy potente. Tienen un bloque muy sólido. Y creo que van a hacer un buen papel de ahora en adelante. Por cierto, no os vayáis. Que ahora viene un partido también muy muy interesante. Sí. Partido que viene a continuación va a ser este Eviden Victory contra Cerverus. Ya tenemos a los equipos creo preparados para arrancar. Nos han comentado por ahí. Así que vamos a comenzar en muy poquito tiempo. Y os repaso los resultados de Primera División tal y como están en este momento. De momento, Evil va ganando 2-1 al equipo de Overgaming. No sé si te sorprende ese resultado. Perdona, perdona. Gana de momento 2-1 Evil a Overgaming. A mí me sorprende bastante también. Porque para mí Over es uno de los equipos favoritos también. Con el equipo de... Están fuertes. Evil tiene un buen equipo pero... Están fuertes por la lista de jugadores. Siempre dices, están muy bien. Y W System va ganando 2-1 a Outbreak también. Así que, bueno, W System otro de esos equipos... Eso sí que... Sí. Que es potente para este primer sprint y que veremos. De momento empiezan bien 2-1. Os iremos anunciando. Recordad que durante el partido también os hemos dicho que ha ganado 3-0 de AK. Así que primera victoria para el equipo de AK. Que empiezan sin perder ningún mapa. Que es un buen comienzo desde luego. Y lo he dicho. 3-1. Mire, ya ha ganado W System. No. Dicen que no. Ponen que sí y luego que no. Todavía no ha ganado W System. Pero vamos. Tiene pinta de que pueden ir por ahí las cosas. Lo he dicho. Vamos a preparar el siguiente mapa. Y volvemos enseguida con este Cerberus contra Eviden Victory. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!